Tenemos el honor de iniciar esta charla el día de hoy sobre el proceso de extinción de dominio, un proceso a veces poco conocido por las personas de la judicatura que nos dedicamos y también por los abogados litigantes. Por ello, el Colegio de Jueces y Fiscales observó la necesidad de invitar a dos extraordinarios ponentes para hablar un poco sobre su conocimiento y su experiencia no solo desde el campo de la Fiscalía General de la Nación con la doctora Liliana, sino también de la judicatura por intermedio del doctor Pedro Oriol, magistrado de la Sala de Extinción Dominio de Bogotá. Por ello, para mí es un honor el día de hoy presentar a estos dos ilustres conferencistas. Ambos son docentes, ambos son personas expertas en el tema y catedráticos reconocidos no solo en el ámbito nacional, sino internacional. Los invito a todos a que por favor mantengan sus cámaras apagadas y audios apagados para poder escuchar a nuestros ilustres panelistas. Al finalizar la charla del doctor Pedro Oriol, es decir, iniciará la doctora Liliana, posterior a ella el doctor Pedro Oriol, al finalizar ambas charlas daremos lugar a unas preguntas que se harán en el chat de esta charla y al finalizar yo se la leeré a los ponentes. Vamos a iniciar la charla con la doctora Liliana Patricia Donado Sierra. Muchas gracias doctora por aceptar esta invitación. La doctora Liliana es abogada de la Universidad del Norte de Barranquilla, es especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia y es también especialista en Crimen, Organizado, Corrupción y Terrorismo de la Universidad de Talamanca. Es certificada como especialista en antilavado de dinero por la Asociación Internacional de Especialistas de Antilavado de Dinero, ACAMS. Actualmente se desempeña como fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, adscrita a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá, Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá. Llevan la Fiscalía General de la Nación 23 años entre la Fiscalía y los cargos que ha ocupado doctora en la formulación y ejecución de políticas para la prevención y represión de las diferentes manifestaciones del crimen organizado. La doctora lleva en la Fiscalía exactamente 18 años de edad, ha estado en la Unidad de Contralado de Activos, ha sido fiscal coordinadora de las Unidades de Persecución de Bienes para la Reparación de las Víctimas, Unidad de Justicia Transicional y ante el Tribunal de la Dirección Especializada de Instinción de Dominio y Dirección Especializada Contralado de Activos. Si continúo diciendo todo lo que ha hecho la doctora, nos llevamos toda la hora, así que le daré paso a la doctora Liliana, agradeciendo el nombre del Colegio de Jueces y Fiscales, aceptar nuevamente esta invitación que le hacemos, doctora. Para nosotros es un placer tenerla y que usted pueda compartir sus conocimientos con nosotros. Doctora, es suya la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor Juan Carlos. Buenas tardes a todos los que están conectados en este encuentro académico virtual. Muchas gracias por su generosa presentación y también por invitarme. Ya creo que esta es la tercera vez que estoy por invitación del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, lo cual me gusta mucho y además hablar de este tema que me apasiona mucho y que hoy en día traigo un enfoque más que todo como docente, porque aunque estigo vinculada a la Fiscalía General de la Nación, ya no estoy manejando el tema de extinción. Entonces mi visión es un poco más de experiencia y como docente y las investigaciones que continúa uno realizando en un tema que es tan importante y que desarrollé por más de 17 años en la Fiscalía. Entonces voy a compartir con ustedes la presentación que he preparado para el día de hoy. Doctora, ya estábamos viendo la presentación. Eso ya. Ahí ya se... Perfecto. Perfecto. Ahora sí. Perfecto. ¿Todos la ven? ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, quiero aclarar que en esta charla la había preparado sobre el tema de las medidas cautelares, pero estuvimos hablando previo al inicio de la charla con el magistrado, el doctor Pedro Oriol, con el cual tengo un gran gusto de compartir en el día de hoy este conversatorio y para mí es un gran honor porque pues es una persona también muy reconocida desde el punto de vista de la judicatura y como desde el punto de vista académico en este tema de la extinción de dominio. Él me pidió que para efectos de su charla sería bueno que realizáramos de manera general como unos aspectos para que los que no conocen, me imagino que aquí hay muchos que ya conocen de la acción de extinción de dominio, pero hay otros que es primera vez que escuchan de la extinción de dominio. Entonces, para que ustedes tengan como ubicarnos, como esta acción es tan única en su naturaleza, que podamos ubicarnos en la misma. Yo tenía acá un video sobre cómo, pues, lo que todos conocemos de la acción, las noticias, lo que se muestra de la acción de extinción de dominio. Sí, ahí estamos escuchando, doctor. El video no, pero a ti sí. Gracias. 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 ¿Me están escuchando? Ah, ok, perfecto. Sí, señora. Seguimos con la presentación. Gracias. Lo que les decía. Entonces, cuando nosotros escuchamos en las noticias, pensamos que ya se hizo extinción de dominio, la mayoría piensan, bueno, se hizo el proceso de extinción de dominio, ya los bienes pasaron a nombre del Estado, y pues eso queda un poco como en la regina de los ciudadanos, y lo que no saben es que esas noticias, los que están marcando apenas, es el inicio del proceso de extinción de dominio. Esos operativos son la ejecución de las medidas cautelares que se decretan, bien sea al principio de la investigación seccionalmente, o bien sea cuando se va a presentar la demanda ante el juez y se va a iniciar el proceso ante el juez. Entonces, quería como enmarcarlos y mostrarles cómo funciona esto y que el proceso de extinción de dominio tiene varias etapas y que este puntico de este operativo es simplemente el inicio del proceso de extinción de dominio y vamos a saber por qué es complejo y por qué en algunos momentos, en algunos casos, unos demoran más que otros. Pues, hemos tenido cambios legislativos los cuales han sido muy favorables, les cuento, para efectos de agilizar un poco el cámito procesal de la acción de extinción de dominio. Entonces, vamos a centrarnos un poco a lo que es la definición de la extinción de dominio, porque la definición ya nos ubica en cuál es el propósito de la acción y qué es lo que persigue la acción. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas. Esto nos va poniendo en el marco de que esta es una acción de naturaleza patrimonial y persigue bienes susceptibles de valoración económica y al establecernos en una acción de naturaleza patrimonial, tenemos que olvidar que es una acción penal. Aquí no se persiguen personas ni cargos criminales contra personas. Aquí lo que se están persiguiendo son bienes y se persiguen porque se extingue el dominio como consecuencia patrimonial de aquellos bienes que son derivados de actividades ilícitas o de aquellos que deterioran gravemente la moral social. ¿Y qué hace la extinción de dominio cuando se da una sentencia de extinción de dominio? Por eso se dice que la sentencia es declarativa. ¿Qué es lo que declara? Mire, señor propietario, usted que tenía en apariencia ese derecho de propiedad, no lo tiene. Lo que tenía era un derecho aparente porque dado el vicio de ilicitud con lo que nació ese aparente derecho de propiedad, este no se consolidó ante el ordenamiento jurídico y lo que le está diciendo la sentencia es que ese derecho de propiedad no nació para él, no se consolidó y por eso se declara a favor del Estado porque es producto del ejercicio de una actividad ilícita. Está ligado a una actividad ilícita. Entonces, esta declaración de que el derecho que tenía no lo tenía realmente y por eso se extingue el dominio, se hace a través de una sentencia y se hace a favor del Estado sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado. Entonces, esto es muy importante. Primero, que es una consecuencia patrimonial. Segundo, que provienen de ejercicio de actividades ilícitas o que se destinan al ejercicio de actividades ilícitas y ahí tenemos que marcar qué se entiende por actividades ilícitas porque se habla de actividades ilícitas o las que deterioran gravemente la moral social. Se declara a favor del Estado por sentencia, es un proceso y es de naturaleza jurisdiccional y es sin contraprestación ni compensación de ninguna naturaleza para el afectado. Ahora, ¿qué más? Dijimos que es la consecuencia patrimonial de actividades ilícitas. ¿Pero qué se entiende por actividades ilícitas? Entonces, el legislador nos ha dicho que las actividades ilícitas son todas aquellas tipificadas como delictivas en el Código Penal. Todas aquellas que están establecidas como tipos penales y en el Código Penal. Esto genera un cambio muy importante y esto se hace a partir de la Ley 1708 de 2014 porque con la anterior legislación que está vigente para algunos procesos que todavía siguen caminando tanto en la Fiscalía como en la Judicatura, anteriormente se hablaba que las actividades ilícitas se hacían tres grandes bloques de actividades ilícitas y no comprendía todo el universo de tipos penales establecidos en el Código Penal. Esto es una respuesta al buen resultado de la acción de extinción de dominio. Al ver que la acción golpeaba de manera efectiva las estructuras patrimoniales de las organizaciones criminales, entonces se decidió que no solamente iba a ser para esas actividades que estaban en la Ley 793, que se hablaba de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y todas aquellas actividades como el tráfico ilícito de estupefacientes, delitos conexos, enriquecimiento de servidor público, delitos contra la administración pública, porque se dividía en esas tres grandes fuentes que habla la Constitución, porque la acción de extinción de dominio es una acción de carácter constitucional que está desarrollada en la Constitución, y se habla de extinguir al dominio de bienes adquiridos mediante el enriquecimiento ilícito, en percuso del tesoro público y con grave deterioro de la moral social. Entonces, en aquella época, en la Ley 793, se desarrollaban esas tres fuentes y se decía el catálogo de actividades ilícitas. Pero como les decía, dio tan buen resultado que se dijo, no, pero ¿por qué nos vamos a limitar solamente para perseguir a través de las estructuras financieras o las estructuras patrimoniales de las organizaciones criminales solo cuando sean estos delitos si podemos ampliar el espectro a otros tipos de delitos que estaban por fuera en la Ley 793? Eso se dice, para que no exista duda, son todos los delitos del Código Penal. Ahora, esto es muy importante y está desde el principio del Código y para que entendamos la acción es fundamental. Es independiente cuando se habla de actividades ilícitas y se habla de todos aquellos tipificados como delitos en el Código Penal, esto es independiente de la declaración de la responsabilidad penal. Es decir, que si bien tienen que ser bienes originados en delitos, nosotros podemos encuadrar la acción de extinción de dominio sin tener en cuenta aquellos elementos que se requieren para encuadrar una responsabilidad penal respecto de una persona. Entonces, yo puedo perseguir los bienes de una persona independientemente si esta es declarada o no responsable penalmente. ¿Por qué? Porque la acción es autónoma e independiente y porque dada esa naturaleza patrimonial, lo que persigue la acción es el bien y no persigue la persona. Entonces, no se aplican todos aquellos institutos del proceso penal en el proceso de extinción de dominio, porque yo no estoy imputando un cargo criminal a una persona. Yo estoy imputando, estoy a través de la extinción de dominio sancionando, dando una consecuencia patrimonial de que ese bien provenga de actividades ilícitas. Entonces, lo que yo tengo que establecer, y es importante que me entiendan esto, es que hay un que existió, que se materializó una actividad ilícita, ya sea de estas que están previstas en el Código Penal o también toda aquella que el legislador considere que afecta la moral social o moral pública. Se habla de todos aquellos valores que componen a la sociedad cuando la Corte Constitucional se ha referido a establecer qué es lo que afecta la moral social. Sin embargo, este es un aspecto que no ha sido desarrollado por el legislador en el sentido de incluir como causal o como generador de la extinción de dominio una actividad que vulnere la moral social. Hoy en día solamente nos estamos con las actividades establecidas en el Código Penal como actividades delictivas. Pero, ojo, para mirar el origen de un bien y encuadrarlo en una actividad delictiva, lo hago con absoluta independencia de la declaración de la responsabilidad penal del titular del bien. Es decir, yo puedo tener un titular del bien que no es responsable penalmente de esa actividad ilícita que visió el bien y puede dar lugar a la extinción de dominio, porque no es necesario que sea responsable penalmente por el ejercicio de esa actividad ilícita. Y esto tiene también razón de ser es que la acción persigue al bien sin importar en cabeza de quién se encuentra. Como es una acción de naturaleza patrimonial, persigue el bien, persigue el derecho de contenido patrimonial, sin importar que su titular haya o no sido responsable penalmente de esa actividad ilícita que ha viciado el origen del bien. Entonces, tenemos la ley de extinción de dominio regula dos tipos de extinción de dominio. La extinción de dominio por origen y la extinción de dominio por destinación. Entonces, en la extinción de dominio por origen se trata de todos aquellos bienes que tienen su origen en una actividad ilícita, ya sea directo o indirecto. ¿Cómo ha explicado la Corte Constitucional esta figura de extinguir el dominio por origen ilícito? ¿Y por qué lo considero ajustado a la Constitución que se extingan los bienes de origen ilícito? Cuando yo adquiero un bien de origen ilícito, primero comencemos por el origen ilícito. Cuando yo adquiero un bien de origen ilícito, por la licitud del recurso con el cual yo adquirí ese bien, yo consolido en mi cabeza, consolido en mí, un derecho y me crea una relación de derecho entre el bien y el ordenamiento jurídico y el propietario. De forma que si es adquirido y con recursos de origen ilícito, yo puedo exigirle al Estado la protección constitucional de mi derecho. ¿Por qué? Porque lo adquirí con dineros lícitos y puedo pedirle protección y puedo exigirle que se proteja mi derecho. Pero, por el contrario, si yo adquiero un bien con recursos de origen ilícito, yo no logro consolidar en mi cabeza un derecho que me haga merecedor de la protección constitucional de ese derecho de propiedad. Y yo soy un titular aparente. Por eso les decía que la extinción de dominio declara que esa persona no tenía un derecho consolidado, sino que lo que tenía era un derecho aparente, dado su origen ilícito, y por eso se extingue a favor del Estado. Cuando yo adquiero un bien con dineros de origen ilícito, yo tengo ese derecho aparente, no le puedo exigir protección constitucional y no hay una relación de derecho que yo le pueda exigir al Estado protección, sino una relación de hecho que cuando el Estado, a través de una investigación de extinción de dominio, logra establecer bien y dice, venga acá, un momentito. Usted sí adquirió ese derecho, lo hizo por escritura pública, lo inscribió en el folio de matrícula inmobiliaria y ante el público. Usted aparecía como propietario, pero como consecuencia del ejercicio de la acción de extinción de dominio, se pudo establecer que ese bien fue objeto o fue adquirido a través de dineros de origen ilícito. Lo que le declara la extinción es que usted no tenía un derecho consolidado sin un derecho aparente y por eso ese derecho se extingue a favor del Estado y por eso es que no hay compensación ni ninguna indemnización, compensación alguna para su titular. Esto nos pone un poco como la diferencia con la expropiación, porque acuérdense que en la expropiación es un bien de origen ilícito y el Estado le expropia a ese bien a esa persona por razones de utilidad pública o de interés general y le da una compensación y una indemnización. ¿Pero por qué? Porque es de origen ilícito. En cambio aquí, como hablamos de un origen ilícito que ha comprobado el Estado a través del proceso de extinción de dominio, entonces se extingue y le declara que usted nunca ha sido propietario, lo que tenía era un derecho aparente y por eso nosotros siempre vamos a ver que la sentencia es de tipo declarativo, porque la sentencia lo que hace es declarar esa ilícitud y que no tenía la calidad de propietario, por lo tanto no puede reclamar protección constitucional. Voy a estar, qué pena, pero voy a estar pendiente y que estén atentos y que me digan por lo menos, la estamos escuchando, me están escuchando, es que no los veo, entonces... Sí, doctora, te estamos escuchando, te estamos escuchando y ya estamos todos... Sí, señora, gracias. Fuerte y claro. Bueno, entonces, continuamos. Voy a inferir que todos me están escuchando. Doctora, ¿qué quieres? Ahora, el otro tipo de extinción de dominio... Ah, bueno, aquí hablamos de la diferencia con la expropiación que les expliqué. Doctora Liliana. El otro tipo de extinción de dominio es la extinción de dominio por destinación. En la extinción de dominio por destinación, la diferencia es que partimos de un bien de origen lícito. Ya aquí no estamos discutiendo la licitud o ilícitud del bien. El bien es de origen lícito, lo que discutimos es la destinación del bien. Entonces, se afecta un bien de origen lícito, pero no es por el origen, sino por la destinación. El artículo 58 de la carta política establece que se protege la propiedad privada y le impone al propietario unas obligaciones. Dice que la propiedad privada se respeta adquirida a través de justo título y que además le es inherente una función social y ecológica. Entonces, cuando usted tiene un bien de origen lícito y lo destina al cumplimiento de una función social y ecológica, no hay ningún problema. El problema es cuando incumple esa función social y ecológica destinándolo a un ejercicio de una actividad ilícita. Entonces, en este momento, aunque ese bien es de origen lícito, la destinación en contravía de esa obligación constitucional que tiene todo propietario en Colombia de destinar su bien al cumplimiento de una función social y ecológica habilita al Estado para que a través del proceso de extinción de dominio, una vez comprobado que se dio lugar a esa destinación y que el titular incumplió la función social y ecológica, el Estado le puede decir, muy bien, usted adquirió el bien con recursos de origen lícito, pero incumplió la función social y ecológica, afectó al Estado con esa destinación marginal del bien y por eso se declara la extinción de dominio mediante sentencia. Entonces, hasta aquí vamos que tenemos la extinción de dominio de por origen, de bienes de origen ilícito, o aquellos por destinación de bienes de origen lícito destinados a la comisión de una actividad ilícita. Para que nos centremos un poco más en la naturaleza, vamos a hacer alusión de las características de la acción que hacen que la naturaleza de la acción de extinción de dominio sea única y que no pueda confundirse ni con la acción civil, ni con la acción penal, que yo creo que si nos hacemos la acción de extinción de dominio pasa por la mitad tanto de la acción civil y la acción penal y toma de estas, pero no es ni de una ni de la otra, es una acción única. Entonces, es constitucional, ¿por qué? Porque está prevista en el artículo 34 de la Constitución, al igual que es constitucional la acción de tutela, al igual que es constitucional la acción de cumplimiento, las acciones populares, la acción de extinción de dominio tiene ese rango constitucional en nuestro país, en el ordenamiento colombiano. Es pública, perdón, es pública. ¿Por qué? Porque la acción de extinción de dominio regula los intereses del Estado. Cuando la fiscalía, como titular de la acción, ejerce la acción, lo hace para velar por los intereses del Estado. Es el Estado el que ha sido lesionado con la adquisición de esos bienes de origen ilícito o con la destinación de esos bienes al ejercicio de una actividad ilícita. Y por eso es que, a diferencia de la acción civil que regula intereses entre particulares, la acción de extinción de dominio regula los intereses superiores del Estado. Ahora, es jurisdiccional porque se hace a través de un proceso con todas las garantías del debido proceso y se declara mediante una sentencia dictada por un juez de la República. Y por eso es que se habla de que la sentencia de extinción es declarativa y eso ya se los expliqué. La siguiente. Es imprescriptible. Esto es muy importante y es propio de la naturaleza patrimonial de la acción. ¿Qué quiere decir? La acción de extinción de dominio no tiene término de prescripción. O sea, se puede ejercer en cualquier momento. Incluso se puede ejercer respecto de bienes adquiridos aún antes de la expedición de la ley de extinción de dominio. Por eso se habla de la retrospectividad. Ahora, ¿por qué no prescribe? Porque hay un término de prescripción. Porque hay una norma, una regla en particular que es aquello que nace ilícito, muere ilícito. Es decir, si nosotros, si el legislador hubiera establecido que la acción de extinción de dominio tiene un término de prescripción, esto equivaldría a reconocer en que oculte los bienes de origen ilícito por un tiempo. Cuando pase ese tiempo, ya se sanió el origen del bien. Y es que la ilícitud no se sanea con el tiempo. Y es precisamente esta máxima de que la ilícitud no se sanea con el tiempo lo que hace imprescriptible el ejercicio de la acción de extinción de dominio. Y no nos establece un término. Y acuérdense que se puede pensar las personas y esto es un poco arriesgado, imprescriptible, porque puede ser un poco agresivo, puede violentar los derechos de las personas. Y recuérdense que aquí estamos persiguiendo bienes. Entonces, por eso tenemos que sacarnos un poco el chip. Y por eso, cuando tratamos de entender, cuando somos operadores, los que están como operadores del ejercicio de la acción de extinción de dominio, o porque intervienen o ejercen la defensa, hay una recomendación muy importante. Sacarse el chip de penalistas. Y eso es el éxito para poder entender la acción de extinción de dominio, entendiendo en estas características. Es autónoma independiente porque no se afecta por las resultas del proceso penal. Es posible que yo adelante al mismo tiempo un proceso de extinción de dominio y un proceso penal. Las resultas del proceso penal no afectan las de extinción de dominio. Incluso puede haber comunidad probatoria. Muchas veces sucede eso. Hay comunidad probatoria entre un proceso penal y un proceso de extinción de dominio, pero el resultado del penal resulta favorable para el titular del bien, pero en extinción de dominio es posible declararlo. ¿Por qué? Porque es distinta la valoración, es distinta la finalidad, y porque aquí lo que estamos determinando no es si una persona es responsable del delito y si se puede hablar de que hay una conducta típica, antijurídica y culpable, sino lo que se ve en extinción de dominio y se debe probar es la materialidad de esa actividad ilícita. Esos aspectos subjetivos del delito para efectos de atribuir responsabilidad son totalmente ajenos al proceso de extinción de dominio. Y el contenido patrimonial está dado por su naturaleza porque persigue bienes. Digamos que en el proceso penal se adelanta la Fiscalía General de la Nación contra Liliana Donado. En el proceso de extinción de dominio es la Fiscalía General de la Nación contra los bienes de Liliana Donado. ¿Cuáles son los bienes objeto de la acción? Son todos aquellos que sean susceptibles de valoración económica. Muebles o inmuebles, tangibles, intangibles, todos aquellos sobre los que pueda recaer un derecho de contenido patrimonial. O sea, todo lo que tenga valor, susceptible de valor, y que se pueda perseguir, esto es objeto de la acción de extinción de dominio. Entonces vamos a encontrar que perseguimos desde dineros, desde produjeros, vehículos, muebles, inmuebles, acciones. También podemos perseguir intangibles. Digamos, podemos perseguir un nombre comercial, podemos perseguir una patente. En fin, todo aquello que sea susceptible de valoración económica. Y es por eso que se dice que el objeto son derechos de contenido patrimonial. Anteriormente, y a veces la gente piensa que solo la acción de extinción de dominio procede sobre bienes inmuebles, sobre bienes muebles. Entonces, no, perseguimos acciones, perseguimos establecimientos de comercio. Todo esto se puede perseguir en el proceso de extinción de dominio. Esta es una figura muy importante y además ahorita tiene mucha relevancia porque la Corte Constitucional hizo un pronunciamiento, no me voy a referir a él porque todavía no ha salido la sentencia y es importante que tengamos la sentencia, pero sí se refirió a una causal que hace alusión a la persecución de los bienes o valores equivalentes. ¿Esta figura qué es? Esta figura se incorporó a la legislación colombiana desde que Colombia incorporó la Convención de Viena, que es la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes. Y que sigue, se incorporó bienes de origen ilícito que sean equivalentes al producto del ilícito. Y en este caso, ¿por qué lo persigo como equivalente? Bien sea porque no ubiqué el producto del ilícito o porque cuando una vez lo ubiqué, ya ese producto del ilícito se encuentra en cabeza de terceros de buena fe exenta de culpa. Entonces, por eso me voy por un bien de la persona o del bien de la persona que estoy persiguiendo, de la cual se predica que ejerció actividades ilícitas y adquirió bienes de origen ilícito, pero no los pude ubicar o los que pude ubicar no están en cabeza de ellos porque ya los transfirió a terceros de buena fe exenta de culpa. Ya probé que son terceros de buena fe exenta de culpa. No puedo afectar sus bienes. Entonces, voy por bienes lícitos equivalentes a ese producto del ilícito. Para que me entiendan un poco, y es un ejemplo que cuadra muy bien cuando se va a explicar los bienes o valores equivalentes. En los delitos contra la administración pública se está persiguiendo a un gobernador que en su tiempo que estuvo de ejercicio como gobernador incurrió en delitos contra la administración pública que hicieron incrementar su patrimonio y tenemos probado que ese gobernador se apropió de recursos de origen público y que tenemos la cuantía y el producto. Exactamente tenemos probado cuánto fue que ese gobernador se apropió respecto al cuantum de la contratación. En fin, podemos establecer que hubo una apropiación de recursos públicos. Voy e investigo y el señor gobernador ni miembros de su familia que no tengan una actividad económica y que no puedan probar independencia económica, no le encuentro bienes. No le encuentro bienes adquiridos después del gobernador. No le encuentro ningún bien que adquirió desde que comenzó. Pensemos que fue un gobernador que empezó del 2018, periodo 2018 al 2022. Entonces, no encuentro bienes en ese periodo y ¿qué tengo que hacer entonces? La ley me faculta, ok, para no permitir consolidar ese producto ilícito que sabemos que lo obtuvo pero que no lo ubicamos o está en cabeza de un tercero, usted, operador judicial, puede perseguir bienes de origen ilícito en cabeza de esa misma persona. Es importante. Bienes de origen ilícito en cabeza de esa misma persona. Entonces, el gobernador no le encontramos bienes que él adquirió en la época en que estuvo desfalcando el patrimonio público, pero tiene otros bienes adquiridos antes de origen ilícito, los cuales yo puedo tasar como equivalentes de ese producto ilícito que tengo probado. Entonces, puedo perseguirlos como bienes o valores equivalentes. Esto es muy importante. Bienes, tengo que probar la actividad ilícita, tengo que probar un producto del ilícito y tengo que probar además que no los pude ubicar o que están en cabeza de un tercero que ya la fiscalía tiene probado que es de buena fe, exenta de culpa, y por eso no puede perseguir esos bienes producto del ilícito y se va por unos equivalentes ilícitos. Entonces, esa es la figura de los bienes o valores equivalentes. También se pueden perseguir los bienes adquiridos por las personas como objeto de sucesión por causa de muerte. En este caso, esto era una preocupación cuando surgió la acción de extinción de dominio. Nosotros ya tenemos acción de extinción de dominio del año 1996. Acuérdense que en esa época estaba en el auge los grandes carteles del narcotráfico y muchos narcotraficantes se habían dado de baja por los organismos del Estado, se habían dado de baja, muchos habían fallecido y estaban los bienes en cabeza de sus herederos y se quería perseguir esos bienes aún estando en cabeza de sus herederos y que estos herederos no tuvieran ninguna relación con la actividad ilícita. Entonces, la Corte Constitucional dijo, sí, se pueden perseguir los bienes del causante en cabeza de los herederos y esto resulta ajustado a la Carta Política porque si yo no tengo un derecho dado el origen viciado del mismo, pues mucho menos puedo transmitirlo. Si yo lo que tenía era un derecho aparente porque lo adquirí con recursos de origen ilícito, pues no puedo transmitir un derecho que nunca tuve porque el origen ilícito no se vuelve lícito por el hecho de que la persona se muera. La muerte o el fallecimiento de la persona y el traspaso de sus herederos no hace, no sanea el origen del bien. Entonces, es por eso que nosotros, que los fiscales, a través de la acción de extinción de dominio, se puede perseguir los bienes objeto de sucesión por causa de muerte. Esto es como las generalidades para hablarles de un tema que quiero hacerles énfasis y son las medidas cautelares. Entonces, es importante este tema, como les decía, muchas veces las noticias que nosotros vemos, lo que pasa acá, que llegan a las casas, los funcionarios de policía judicial toman las casas, los inmuebles, las empresas, los vehículos, y en este tipo de operativos, ¿esto qué es? Esto es la materialización de una medida cautelar. En este caso, cuando se hace este tipo de operativos es porque se ha decretado el embargo y el secuestro y se entrega el bien a disposición de la entidad que los administra hoy en día, que es la Sociedad de Activos Especiales, la cual reemplazó la famosa y poco desafortunada Dirección Nacional de Estupefacientes. Entonces, esto es el producto de las medidas cautelares. Como esta es una acción que ya nos ubicamos, una acción de naturaleza eminentemente patrimonial, pues las medidas cautelares tienen una especial connotación en este proceso de extinción de dominio. Que podemos decir que son inherentes porque acuérdense que estamos persiguiendo bienes y como es un proceso donde se está persiguiendo un bien y se pretende declarar el bien a favor del Estado, es importante asegurar el bien de manera previa para que cuando se dé la sentencia tengamos el bien asegurado. Entonces, las medidas cautelares son herramientas de tipo procesal que procuran garantizar el cumplimiento de una sentencia, asegurar la justicia. Eso lo ha establecido la Corte Constitucional en la sentencia 379 de 2004. Y también ha establecido que las medidas cautelares garantizan la tutela judicial efectiva en la medida en que asegura el objeto de persecución en un proceso y si se asegura a través de las medidas cautelares, pues esto hace que cuando salga la sentencia vamos a tener una tutela judicial efectiva. Si no tenemos las medidas cautelares, no tenemos la posibilidad de tener ese bien y de asegurarlo, los fallos serían ilusorios y es posible que podemos tener una sentencia que sea de enmarcar, que muchas veces han oído esto, pues la sentencia resultó de enmarcar porque jamás aseguraron el bien, el bien se destruyó, el bien se deterioró, y se declaró una sentencia de extensión de dominio sobre algo que no estaba asegurado, sobre algo que no, y aquí tenemos que tener en cuenta que como el Estado, como esto es a favor del Estado, pues tenemos que asegurar el bien a favor del Estado y por eso ese es el objetivo de estas medidas cautelares. Cuando hablamos de las medidas cautelares, hay una tensión de derechos, una tensión entre el derecho de propiedad y el debido proceso del afectado y una tensión entre lo que se persigue con la medida cautelar que es la tutela judicial efectiva del Estado. Aquí tenemos dos derechos que entran en tensión y tenemos que establecer cuando optamos por las medidas cautelares, por qué se va a optar por la medida cautelar y por qué se va a resolver esta tensión. Digamos, el afectado cuando decreta la medida cautelar sufre las consecuencias del fallo sin haberse proferido porque pues de alguna forma si la medida cautelar le suspende el poder dispositivo o si ese bien pasa a ser administrado por un secuestre, se está privando a esa persona del ejercicio del derecho a la propiedad de manera previa al fallo. Pero también el Estado lo está haciendo ¿por qué? Porque persigue que se haga efectiva la tutela judicial porque tiene la necesidad de asegurar el bien y más que todo en este tipo de procesos que son procesos de naturaleza patrimonial. Ahora, esa tensión de esos derechos se resuelve maximizándose el derecho de defensa y el debido proceso de los afectados. Y esto se hizo mucho con la expedición del Código de Extinción de Dominio donde si bien se garantiza con las medidas cautelares la tutela efectiva para que el operador judicial decrete las medidas cautelares debe cumplir unos presupuestos con el fin de garantizar el debido proceso de los afectados. Y a su vez en el Código de Extinción de Dominio se establecieron unos nuevos mecanismos que le dan mayor transparencia y que garantizan el derecho del afectado en cuanto puede acudir. No como antes que acudía ante el mismo digamos el mismo ente investigador afectaba el bien y el mismo ente investigador en la segunda instancia que también hace parte del ente investigador decidía si se debía o no mantener la medida cautelar. Ahora las medidas cautelares se define si son susceptibles de un control ante un juez o un juez imparcial un juez que va a velar por los derechos del afectado y que no tienen interés ni en la pretensión de la fiscalía ni en la pretensión del afectado y eso es lo que quiso establecer el legislador ok hay medidas cautelares hay posibilidad de decretar medidas cautelares pero también vamos a garantizar el debido proceso y el derecho de defensa o de contradicción de los afectados. Para ubicarnos cuando se pueden decretar las medidas cautelares es importante que sepamos que el proceso de extinción de dominio tiene dos grandes etapas la primera es una etapa que no se llama fase inicial o fase preprocesal esta etapa se desarrolla en sede de la fiscalía es el ente investigador el que desarrolla esta etapa y en esta fase inicial desarrolla todas sus facultades de investigación para construir para estructurar una pretensión extintiva seria una pretensión extintiva fundada en medios de pruebas y que respete los derechos de los terceros es por eso que no hay términos de investigación la fiscalía tiene todo el tiempo para investigar ahora como en esa etapa inicial hay algo que si limita un poco en términos y es las medidas cautelares el legislador le dice a la fiscalía usted puede adoptar tiene dos caminos puede adoptar las medidas cautelares en la etapa de investigación puede hacerlo o puede hacerlo cuando ya presente la demanda si lo hace en la etapa de investigación tiene un término hay un término de seis meses y en esos seis meses pues tiene que definir o va a archivar o va a presentar la demanda esto es con el fin de que el ente investigador no adopte medidas cautelares indefinidas en la fase inicial y como la fase inicial no tiene término entonces tampoco tendría término y los pobres afectados estarían amarrados con sus bienes cautelados de manera indefinida entonces le está poniendo un término le está diciendo ojo si usted va a hacer esto de manera excepcional sepa que le cuenta el reloj y que tiene algunas otras condiciones que hacerlo cuando es de manera excepcional pero básicamente en esta etapa de la fiscalía lo que hace la fiscalía en esta fase inicial es dedicarse a investigar anteriormente con la ley 793 la fiscalía tenía que investigar tenía que instruir tenía que eso hacía que tenía que decretar pruebas tenía que estar resolviendo recursos en fin no hoy en día el fiscal se dedica a lo que tiene que dedicarse y es a investigar a detectar los bienes de origen ilícito a establecer si efectivamente hubo una destinación y a establecer si hay o no terceros de buena fe para no afectar terceros de buena fe exenta de culpa ahora es importante tener en cuenta que esa fase inicial termina o con una demanda o con un archivo y la demanda se hace eso es de manera escrita esa demanda se presenta de manera escrita y se presenta ante el juez que tenemos una jurisdicción especializada de extinción de dominio se presenta la demanda esa demanda que contiene contiene los hechos jurídicamente relevantes que dieron lugar activaron el ejercicio de persecución del estado respecto de bienes ya sea origen ilícito destinados a una actividad ilícita se debe establecer cuál es la pretensión de la fiscalía cuáles son las pruebas que sustentan esa pretensión y se debe establecer la causal que da lugar y la valoración probatoria o sea esto es muy importante porque esto es el inicio desde aquí cuando se hace la demanda y llega el proceso a la sede del juez en este momento se activa el derecho de contradicción allá es donde tiene lugar el debate probatorio bajo la dirección de un juez imparcial es aquí en este escenario donde hay contradicción y donde hay debate probatorio pero si la fiscalía optara con las medidas cautelares excepcionales tiene la posibilidad al afectado de ejercer su contradicción respecto las medidas cautelares decretadas excepcionalmente entonces esto es muy importante establecer las dos las dos grandes etapas esa etapa preprocesal etapa de investigación en cabeza del ente investigador y la etapa de juzgamiento en esta en esta etapa como lo que les decía es identificar plenamente los bienes que van a ser objeto que van a ser parte de la pretensión de la fiscalía establecer las pruebas que me acrediten número uno la actividad ilícita número dos el vínculo entre esa actividad ilícita y la adquisición del bien el nexo o la actividad ilícita y la destinación del bien y respecto de terceros la fiscalía que tiene que controvertir la buena fe y decir que haya ausencia de buena fe pero de buena fe exenta de culpa y se deben recaudar las pruebas que permitan por lo menos inferir esto de la ausencia de buena fe exenta de culpa las medidas cautelares son excepcionales y las ordinarias las excepcionales que se dictan previo a la demanda pero ¿por qué? porque hay una urgencia manifiesta de afectar esos bienes esto no es arbitrario no es que yo quiero y estoy investigando y venga yo voy a afectar el bien porque porque sí mejor lo tengo asegurado y espero hasta la demanda no si yo lo voy a hacer es porque yo tengo elementos de prueba que me lleven a mí a sustentar que yo que había urgencia que el bien se podía deteriorar que era inminente que iba a ser distraído que tengo unas unas interceptaciones telefónicas tengo pruebas de que están haciendo movimientos y están vendiendo los bienes entonces necesito asegurarlos desde ya de manera excepcional que tengo pruebas en una empresa que están sacando el dinero y están desvalijando la empresa o tengo pruebas de que se están destruyendo están deteriorando aquello que va a ser objeto de persecución y eso lo tengo que establecer y lo tengo que sustentar y las las ordinarias que se hacen en resolución aparte a la presentación de la demanda aquí es muy importante porque los operadores judiciales los fiscales de extinción de dominio son los únicos funcionarios que conservan facultades judiciales en torno a la restricción de este tipo de derechos y es del derecho de propiedad o sea mientras que en el proceso penal cuando yo voy a dictar una medida cautelar la voy a solicitar una medida con fines de comiso tengo que ir ante el juez penal con función de control de garantías para pedir la medida cautelar en extinción de dominio los fiscales todavía tienen la facultad de decretar y de limitar pero esto tiene unas limitaciones ahora cuál es la medida cautelar que de manera general se decreta y cuándo se decretan esas medidas cautelares cuando existen elementos de juicio que dan cuenta de un probable vínculo entre las causales de extinción y la adquisición del bien o la destinación del bien es importante que sepamos que ahorita como tenemos un poco tiempo traté de hacer un brochazo pero tenemos causales unas causales apuntan al origen del bien y unas causales a la destinación del bien estas causales están en el artículo 16 del código de extinción de dominio y son 11 causales entonces aquí lo tengo subrayado porque hablamos de probabilidad o sea la exigencia probatoria para imponer una medida cautelar es que exista un probable vínculo respecto a sus bienes tenemos un principio pero no es tan tan arbitrario debo tener unas pruebas que me me lleven a establecer un probable vínculo entre la adquisición de ese bien y la actividad ilícita o el probable destinación de ese bien a una actividad ilícita y es importante que al momento de decretar medidas cautelares salvaguarden los derechos de tercero de buena fe exenta de culpa como yo les decía que la acción persiga el bien sin importar si la persona es o no responsable de la actividad ilícita es por eso que la acción de extinción de dominio nos afecta a todos muchas veces nosotros vemos esas noticias de esos operativos y decimos ay bueno qué vaina esa vaina le quitan los bienes a los delincuentes eso es un problema de criminales no es ahí donde pienso que todos los colombianos o todos los ciudadanos debemos saber qué es la extinción porque cualquiera de nosotros puede resultar afectado en un proceso de extinción de dominio porque como no persigue generalmente el que hizo la actividad ilícita sino al bien que viene cargado de ilicitud es posible que usted en su vida haya desarrollado una actividad ilícita pero termina adquiriendo un bien de origen ilícito entonces si usted tiene un bien de origen ilícito y es ajeno a esa actividad ilícita la fiscalía debe demostrar que hay ausencia de buena fe exenta de culpa y esto un poco así de manera rápida les digo que qué se predica y cómo se entiende esa buena fe exenta de culpa que la persona ni conozca ni esté en posibilidad de conocer ese origen viciado del bien eso me hace ser buena fe exenta de culpa cómo acredito mi buena fe exenta de culpa probando que cuando adquirí ese bien de origen ilícito ni conocía que ese bien era de origen ilícito ni estaba en posición de advertir ese origen ilícito eso me coloca como un tercero de buena fe y si la fiscalía prueba que esa persona compró el bien a sabiendas que era un bien de origen ilícito o estando en posición de advertir que era un bien de origen ilícito puede afectar el bien en cabeza de terceros y puede pues cautelarlo pero por eso es que la ley dice un momento si está en cabeza de terceros tenga mucho cuidado operador judicial no se acelere a ir a afectar bienes de terceros si no si no tiene la suficiente prueba que no estamos que la persona no es de buena fe exenta de culpa porque esto puede generar muchas afectaciones y esto es lo que ha creado como que un poco el mal ambiente en el ejercicio de la acción de extinción de dominio y todo el mundo le tiene temor porque no eso le quitan el bien a todo el mundo pobre gente ahora nos van a quitar los bienes cuando ingresan y he visto que se va a incorporar la acción de extinción de dominio en otros países porque nosotros hemos sido los pioneros pero hoy en día en otros muchos países México El Salvador Honduras Guatemala Perú tienen en su legislación la acción de extinción de dominio algunos le llaman pérdida de dominio todo el mundo piensa eso nos van a quitar la propiedad todos no es importante que se protegen los derechos de terceros de buena fe exenta de culpa ahora anteriormente en la ley 793 cuando hablamos de medidas cautelares el fiscal decretaba el combo completo y era como una como una regla y llegaba uno y pues yo aquí lo tengo que decir porque yo fui operadora en ese tiempo yo pertenecía la unidad de extinción con la ley 793 de 2002 y que no tenía la posibilidad de decir voy a escoger una medida cautelar menos lesiva esto no iba al combo completo eso iba sus embargo secuestro y suspensión del poder dispositivo y ustedes van a revisar todos los procesos de la ley 793 y eso venía al combo completo con la ley 1708 está diciendo ojo la regla la medida jurídica general para tener asegurado el bien es la suspensión del poder dispositivo o sea hacer una suspensión limitar el poder dispositivo de ese propietario y pues esto se hace oponible cuando tratándose de bienes sujetos a registro se inscribe en el folio de matrícula inmobiliaria pero ojo solo en el caso de ser razonable de ser necesario de ser proporcional es que usted puede por otras medidas un poco más graves que son el embargo el secuestro y tratándose de empresas la toma de posición de bienes haberes negocios sociedades establecimientos de comercio esto es nuevo esto es una medida que se toma de los procesos de liquidación judicial de sociedades que se hacen por parte de la superintendencia de sociedades se trae en esta medida el proceso de extinción de dominio para cuando se van a afectar empresas negocios en que estamos afectando el 100% de esa empresa podamos tomar esta medida para tener la posesión de todos los haberes de los negocios tener el control de la empresa mientras se produce una sentencia definitiva estas medidas porque son bastante invasivas es que requieren que se se sustente por parte del fiscal la razonabilidad la necesidad y la proporcionalidad en esa en esa en esa protección de del debido proceso es que se le dice al operador judicial cuando va a decretar una medida cautelar hágalo por una resolución motivada una resolución donde tenga los hechos jurídicamente relevantes la relación de pruebas se debe acreditar la materialidad de la actividad ilícita y el nexo y se debe probar ausencia de buena fe exenta de culpa y lo que es también que reviste muy importante el test respecto a la adecuación la racionalidad la necesidad y proporcionalidad de esas medidas cautelares esto es importante porque para para los operadores judiciales del 2014 acá esto es algo nuevo porque antes cuando el fiscal decretaba la medida cautelar simplemente la decretaba con las medidas y sale no había no tenía todas las exigencias que hoy en día revisten precisamente en resolver esa tensión que entre la tutela judicial efectiva y los derechos de propiedad de los afectados si le van a afectar el bien pero sólo cuando existan las pruebas mediante una resolución motivada que explique la razonabilidad que esté adecuada que esté legislada que esté contenida en la ley necesaria que sea la medida menos lesiva para lograr la finalidad de la medida cautelar y proporcional que si bien que se anteponga el producto del ilícito a un derecho de propiedad que finalmente es un derecho aparente y ese fin de la medida cautelar es evitar que esos bienes puedan ser ocultados negociados grabados distraídos transferidos sufrir deterioro y lo que más importante en caso de destinación hacer cesar su uso destinación ilícita si esto se sabe sustentar en cuanto a la necesidad de la medida pues va a estar bien motivado y va a establecer que esa medida queda a flote aún en contra que se que se contradiga o sea aún frente al ejercicio del derecho de contradicción por parte del afectado estas medidas cautelares son oponibles cuando son registros se inscriben en los registros cuando se decide por el embargo y el secuestro el secuestro se materializa en esos operativos que ustedes vieron en las noticias lo que les mostré al principio y se entrega el bien a la sociedad de activos especiales esta sociedad es la que administra el fondo que se llama FRISCO el fondo para la rehabilitación inversión social y lucha contra el crimen organizado y esta diligencia de secuestro tiene entregarle a esa esa administración provisional de ese bien mientras se da la sentencia definitiva ahora en las medidas cauterales lo que les dije se debe sustentar la urgencia de decretar esa medida cautelar la existencia de medidas de motivos fundados y tiene un término que un poco limita la facultad de investigación por eso cuando yo decreto una medida cautelar pues desde el punto de vista de estrategia de investigación debe serse de manera excepcional porque voy a tener una limitación y porque también le voy a tener que dar a conocer al afectado mis elementos de juicio que tuve que mostrarle las cartas así sea que no le devote todas las pruebas tengo que mostrarle las pruebas que sustentan la medida y eso me hace a que haya lo que llaman en el penal un descubrimiento probatorio pero eso sí parcial en cuanto a la medida cautelar y esto es muy importante porque algunos han entendido que las medidas cautelares excepcionales es que el afectado tiene entrada todo el proceso no solo tiene entrada para controvertir lo que las razones las pruebas que sustentan la medida cautelar y cómo se controvierte con un control de legalidad que se presenta ante el fiscal de conocimiento pide el fiscal manda esa solicitud de control de legalidad al juez especializado de extinción de dominio es rogado esto es para que lo entiendan que no es como el control automático que se hace en el penal solamente procede si el afectado lo solicita o si el ministerio público lo solicita y en cuanto a las medidas cautelares excepcionales hay un levantamiento de esa reserva porque pues también no les dije en esto que la actividad de la fiscalía en la fase inicial es reservada la fiscalía mantiene su reserva hasta que presenta la demanda y va al proceso a etapa de juicio pero cuando hay medidas cautelares excepcionales no solamente ya tengo un término sino que además debo levantar parcialmente esa reserva y cómo se da lugar a estos controles de legalidad cuando no existan los elementos mínimos de juicio que permitan establecer ese vínculo de probabilidad entre la actividad ilícita y la adquisición o entre la actividad ilícita y la destinación cuando esa medida no se muestre la materialización de la medida en el caso en que yo opté por embargo y secuestro no se muestre como necesaria razonable y proporcional y aun cual también debo si estoy haciendo la suspensión del poder dispositivo también debo decir por qué opté también por la suspensión del poder dispositivo cuando la decisión que le imponga no se encuentre debidamente motivada o sea tengo también que motivarla tengo que establecer las pruebas y valorar las pruebas no es que decir mire esto y hay algunos que tengo que decirlo hay decisiones desafortunadas en que simplemente se pega un informe de policía judicial y se dice por esto se afecta dicen tres cositas correctas necesidad y adecuación y no hay una verdadera sustentación ¿por qué? porque si no hay motivación hay una vulneración del ejercicio de contradicción porque es la motivación lo que permite ejercer el derecho de contradicción había establecido que cuando hablamos de medias cautelares hay un tema que es bien controvertible que es la neagenación temprana de bienes esto ha generado mucha controversia pero les quiero decir si quieren ampliar si quieren ampliar un poco más sobre el tema es importante que está la sentencia 357 de 2019 de la Corte Constitucional que estableció que es ajustado hacer esa venta de bienes aún sin proferir la sentencia aún estando en el proceso la sociedad de activos especiales puede monetizar esos bienes pero pues la garantía es que deja una reserva para hacer una compensación monetaria al particular en el caso en que la sentencia les sea favorable mirenles esto es lo que les iba a hablar les agradezco su atención voy a estar voy a estar pendiente al finalizar la charla de mi compañero del doctor Pedro Oriol para pues estar atento a resolver sus inquietudes de verdad muchas gracias por su atención y pues le doy para que siga el doctor Pedro Oriol doctora Liliana muchísimas gracias gracias por su amable intervención doctora es un tema realmente bastante complejo y a veces difícil de entender a veces nosotros mismos confundimos esta ley y creemos que por el hecho de ser penalistas entendemos si es fácil para nosotros pero olvidamos que no es una ley que esté acorde al código de procedimiento penal sino que tiene otras vicisitudes y otras normas diferentes doctora Liliana muchísimas muchísimas gracias por darnos este tiempo ahorita terminada la charla del doctor Pedro Oriol traemos espacio para las preguntas que van a ser todas las partes en el chat pueden ir colocando las charlas las preguntas por favor hay varias personas que han levantado la mano les quiero recordarte que las preguntas se harán al final y lo ideal es que lo hagan en el chat ahora viene la charla del doctor Pedro Oriola Bella Franco el doctor Pedro Oriola Bella Franco a quien también le agradecemos enormemente por sacar de su tiempo para brindar con nosotros sus conocimientos su experiencia su experiencia es una persona supremamente ocupada y agradecemos en nombre del comité académico del colegio de jueces y fiscales de Antioquia y de la junta directiva del colegio de jueces y fiscales de Antioquia haber aceptado esta amable invitación doctor Pedro Oriol el doctor Pedro Oriol es abogado de la Universidad Libre de Colombia que también es mi alma mater es especializado en derecho público en derecho administrativo y responsabilidad penal del servidor público también es especialista y mágister en ciencias penales de la Universidad Ternado de Colombia de igual manera tiene un curso de posgrado de derecho penal de la Universidad de Salamanca ha sido oficial mayor de juzgado especializado juez promiscuo municipal secretario de la unidad de fiscalías fiscal delegado ante jueces penales de circuito fiscal delegado ante tribunal superior de Bogotá fiscal delegado ante la corte suprema de justicia ha sido magistrado de la sala de extinción de dominio del tribunal superior de Bogotá durante más de 10 años y ha sido presidente de la sala penal del tribunal superior de Bogotá actualmente se desempeña en el cargo de magistrado de la sala de extinción de dominio y es un experto conferencista catedrático empregado y posgrado del procedimiento penal y también de esta ley de extinción de dominio doctor Pedro un placer tenerlo muchas gracias por haber aceptado esta invitación el público es suyo doctor muchísimas gracias doctor Juan Carlos mi respetuoso saludo y mi agradecimiento por la invitación al colegio de jueces y fiscales de Antioquia mi beneplácito es de verdad que no es una un lugar común decir que es para mí un honor estar entre ustedes saludo muy cordial y arrectuoso al auditorio cibernético me da muchísimo gusto compartir este panel con la doctora Liliana Donado la persona que como ustedes vieron es supremamente versada con toda la experiencia con gran claridad en su exposición con suficiencia y además con una generosidad intelectual a toda prueba muchísimas gracias a todos yo quiero anticipar ciertamente también voy a utilizar una presentación y mientras logro ubicarla y compartirla vamos verificando si la presentación está allí si está compartida si me están viendo si ya ya se están empezando si doctor ya lo estamos viendo muchas gracias es que veo que no ya ahora que no me veo soy yo pero bueno si ustedes me están viendo con eso suficiente yo ya me conozco muchas gracias doctor lo estamos viendo lo estamos bueno muchísimas gracias a partir entonces de la suficiente y amplia presentación que hizo la doctora Liliana ciertamente conversamos antes porque anecdóticamente estábamos comentando y con el doctor Juan Carlos que ha pasado que en estas invitaciones a tratar el tema de extinción de dominio y porque ciertamente solo para algunos es conocida me he encontrado con la circunstancia en que el expositor que me antecede presenta la naturaleza las características etcétera el esquema procesal y a veces los conferencistas nos repetimos en eso pero además porque estoy acierto una suerte de investigación al respecto preferí hacer una lista en realidad esto es una lista de algunos temas de debate y al final unos retos en la aplicación de la ley de extinción del derecho de dominio tengo que anticipar obviamente que lo que yo digo aquí es mi opinión no compromete la opinión de la sala así sabe pero es bueno dejarlo claro precisamente la naturaleza de un juez colegiado es que haya controversia y cuando eso ocurre pues existen las figuras del salvamento la aclaración de voto o la visión del mismo lo que uno aspira en realidad ya después de tantos años más de 32 años en la administración de justicia es procurar ser un buen juez ¿verdad doctor Juan Carlos? y entonces pues uno lo que quiere es procurar escuchar cortesmente responder con la sabiduría que la experiencia y la formación que uno tenga le permita ponderar prudentemente y decidir imparcialmente como dice Sócrates sin más vamos a mirar ahora veo que no está avanzando ya avanzó doctor lo estamos viendo pero sin sin el F5 doctor o sea sin que se ha agrandado la diapositiva si quieres la F5 doctor entonces si quieres la F5 doctor son dos que a veces se ve un poquito aunque nosotros lo podamos ver lo que pasa es que este computador no tiene F5 y no sé cómo se da esa orden pero ya a ver ahora ah doctor abajo en donde está ahí donde usted tiene la flechita ahí es pero ahí vemos bien doctor si quiere va avanzando así que ahí estamos viendo bien en la parte de abajo al lado de comentarios al tercer vínculo metía la flechita ahí le hunde y ahí le se la grande o si quiere doctor no lo envía y yo lo se la pongo pero ahí estamos viendo ahí puede seguir avanzando doctor que vemos perfectamente déjeme a ver si la encuentro el aquí para la doctor al lado derecho abajo es ahí ya de unos 5 segunditos que a veces se demora en no 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 se ha agrandado pero aquí yo la tengo ampliada pero si quiere doctor la va pasando que nosotros o sea lo vemos perfecto sin problema ah bueno muy bien muy bien entonces avancemos así me disculpo por por la manera en como les aparece ya la bien bien una lista de temas de temas de debate voy a ir muy rápidamente porque en realidad la lista que tengo es un poco extensa y más bien si ustedes creen que debemos profundizar en algún tema pues al final en las preguntas en la medida del tiempo lo haremos bien por los últimos tiempos lo que he visto en la controversia en extinción del derecho de dominio lo ha sido en estos temas en particular en primer lugar en lo que dice relación con derechos fundamentales debido al proceso de extinción de dominio otros temas de controversia y luego los que tienen relación con las dos causales como hemos visto las dos causales matrices son origen ilícito y destinación ilícita entonces suelen las postulaciones que suelen darse se presentan de esa manera uno cuando la causal de extinción de dominio tiene que ver con el origen del bien y dos cuando la causal de extinción de dominio tiene que ver con la destinación del bien y otros la otra lista de postulaciones ocurridas en el proceso y del todo y procedentes me atrevo a decir en razón de la naturaleza de la acción de extinción de dominio para lo primero en punto de derechos fundamentales debido a proceso y extinción de dominio es frecuente oír decir que la ley de extinción de dominio viola todos los derechos fundamentales inclusive hay académicos recientes que están por la línea a decir que forma parte del derecho penal del enemigo entonces para enfrentar ese asunto rápidamente hablaríamos un poco de legitimidad de la ley de extinción de dominio los derechos fundamentales el debido proceso elementos del debido proceso y el debido proceso en la acción de extinción del derecho al punto entonces en primer lugar yo he preferido mirar este tema de la acción de extinción de dominio un poco a través de la lupa o del prisma del neoconstitucionalismo claro entendido este como la constitucionalización del derecho pero no en el punto del estado puramente de derecho de la atribución de poderes etcétera sino a partir precisamente de que la constitución política se convierte en un faro general para todo el derecho en ese contenido normativo del artículo 4 que dice que la carta es norma de normas pero vista a través del límite que al legislador que en el límite que se le constituye al legislador el derecho el respeto de los derechos fundamentales entonces el test de legitimidad de la ley de extinción de dominio he pensado con Belloso que se puede ver a través de estos principios vacilares su validez pero la validez no solamente por la forma o los requisitos de su producción es decir porque se haya se haya producido con el cumplimiento de las formalidades y por el órgano competente sino por la coherencia con sus contenidos con los principios de la coherencia de sus contenidos con los principios y valores constitucionales y aquí algo que voy a repetir muy frecuentemente es que precisamente desde el preámbulo se marca la exigencia o la propuesta o la aspiración del estado a conseguir un orden social justo la pregunta es si el acceso por cualquier medio a la propiedad daría lugar a configurar un orden social justo el estatuto epistemológico es decir el papel crítico y proyectivo de su propio objeto allí se invita a mirar la ley de extinción de dominio a partir de su propósito de protección qué es lo que quiere proteger la ley de extinción de dominio en realidad lo que quiere proteger es la consecución del orden social justo de la moralidad y créase o no en esto a esto apunta mucho una discusión precisamente proteger la propiedad privada pero la propiedad privada en su contenido ontológico en cuanto función social y de ontológico en cuanto dice relación a que a la misma se accede de acuerdo con las formuleades previstas en la ley el papel de la jurisdicción aplicar la ley sólo si es constitucional y denunciar la inconstitucionalidad de la misma es decir un control por parte de quien corresponde ejercerlo la guardiana de la carta corte constitucional aparte de las acciones públicas de demanda etcétera demanda de inconstitucionalidad pero también la obligación tanto al operador fiscalía como a la judicatura de denunciar su inconstitucionalidad es decir de aplicar las excepciones de inconstitucionalidad cuando haya lugar a ellas y el límite democrático supremamente importante decía al principio el legislador no es omnímodo no puede hacerlo caprichosamente al legislar tiene que verificar el cumplimiento de los derechos fundamentales son muchísimas las definiciones las definiciones de derechos fundamentales y muchas las fuentes normativas y las fuentes doctrinarias para verificar el asunto a mí me gusta invitar a partir del que se ha denominado derecho fundante y es la relación de esos derechos constitucionales con la dignidad humana el artículo primero indica que el de dignidad humana es un derecho fundante no solamente fundamental sino que a partir de él emergen todos los derechos fundamentales y entonces en esto invita a uno a pensar si el derecho constitucional del ser humano en el contenido antropocéntrico del Estado a desarrollarse en un medio adecuado a desarrollarse adecuadamente invita a pensar que esa posibilidad solamente es posible en la medida en que se cuente con los recursos para lograr ese desarrollo y le hace así el tema de la propiedad y el tema de la propiedad vista en un Estado social democrático desde su función social miren ese cambio copernicano que ocurrió con el tema de la propiedad a partir de la reforma del 36 a la constitución de 1886 que pasó de tener una función social a ser una función social un tema de contenido ontológico el artículo 29 que todos conocemos y al cual recurrimos todos para mirar el derecho fundamental que lo es al debido proceso que se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas y que tiene por componente la afirmación de que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes a juez o tribunal competente y de acuerdo con las formas propias de cada juicio y cuando estamos en extinción de dominio para deslindar la naturaleza constitucional y patrimonial de la acción de extinción de dominio es muy importante leer este otro inciso en materia penal y ahí está la distinción la ley permisiva favorable aun cuando sea posterior se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable de tal manera que desde allí ya deja una afirmación que vamos a recoger al final para decir que el principio de favorabilidad no aplica en materia de ley de extinción del derecho de dominio y tampoco el tema de presunción de inocencia etcétera porque como se ha afirmado se trata de una acción eminentemente patrimonial o mejor patrimonial por antonomasia y por consiguiente los principios vacilares del derecho penal no le son aplicables desde el artículo 29 de la constitución política aplicable dijimos a todas las actuaciones administrativas y judiciales enmarca la garantía de que los habitantes puedan acceder a mecanismos justos que permitan cumplir con los fines esenciales del estado entre ellos la convivencia pacífica miren ustedes aquí la lectura de convivencia pacífica frente a esa aspiración valor fin superior que está en el preámbulo y es la que es la búsqueda de un orden social justo esa garantía de bioproceso como se explica en la aplicación de la norma adjetiva el derecho a una jurisdicción pero entendido el concepto de jurisdicción como la facultad que se le ha otorgado al estado en el ejercicio de la soberanía a través del poder popular para decir el derecho es decir para dirimir los conflictos o aplicar la norma sancionatoria a quien la ha transgredido también esto me gusta mucho invitar a lo básico a pensar en cómo es la estructura básica de la norma un supuesto derecho y una consecuencia jurídica el supuesto derecho hecho jurídicamente relevante esto nos sirve mucho la discusión del derecho penal para ver cuáles serían los hechos jurídicamente relevantes en materia de extinción de dominio entonces habría que pensar en que ya no se trata de un sujeto que comete una acción o que sí pero que la perspectiva de esa acción se refleja es en cómo adquirió sus bienes origen o en cómo los está destinando y por consecuencia el objeto de persecución de la acción de extinción de dominio son los bienes y no son la persona en la medida en que no se va a aplicar una sanción de tal manera que no se está ante un derecho sancionatorio sino ante una acción eminentemente patrimonial y a mí de alguna manera me sigue gustando decir acción real y ya ahora diré por qué el derecho al juez natural y en esto supremamente importante las consideraciones sobre todo para el momento histórico que vive el país de la garantía de un juez independiente imparcial y autónomo incluso impartial es decir no solamente imparcial o sea en el contenido de neutralidad sino que no adopte postura de parte el derecho a la defensa que en materia de extinción de dominio reclama una lectura distinta a la del proceso penal en el proceso penal se habla de la diferenciación entre defensa material y defensa técnica aquí la defensa es una sola e incluso el proceso puede avanzar sin necesidad de representación de abogados el propio ciudadano puede acudir al proceso y velar por el ejercicio y defensa de sus intereses y sobre eso también retornaremos el derecho a un proceso público la parte inicial de extinción de dominio es reservada pero ustedes ven que tan pronto se hace una afectación de derecho de propiedad como con las medidas cautelares bien lo dijo la doctora Liliana allí ya hay una exposición de la evidencia con fundamento en la cual se estableció la probabilidad de estarse ante una causal de extinción de dominio y por consecuencia se emite una resolución tiene que emitir la fiscalía una resolución motivada señalando las pruebas con base en las cuales eje realiza su inferencia razonable de probabilidad de la existencia de la causal de extinción de dominio el tema de la seguridad jurídica y el tema de la igualdad ante la ley hechas esas reflexiones y vistas como desarrolla el principio de debido proceso el propio código de extinción de dominio la ley 1708-2014 el artículo 4 norma muy importante dice garantías e integración en la aplicación de la presente ley se garantizan y protegen los derechos reconocidos en la constitución política pero no solamente en la constitución política sino en los tratados y convenios internacionales de tal manera que al operador fiscalía artículo 115-119 que lo invita a actuar con transparencia y objetividad y al juez que es un juez constitucional no convoca a hacer control de constitucionalidad como dijimos al principio pero además a hacer control de convencionalidad claro en tanto y en cuanto a esos instrumentos sean compatibles con la naturaleza de la acción de extinción de dominio y el artículo 5 que de manera específica desarrolla el 29 de la carta en el ejercicio y trámite de la acción de extinción de dominio se garantizará el derecho al debido proceso que la constitución política de este código consagra de tal manera que en punto de legitimidad de la acción quedaría superado el test y en punto de la realización de derechos fundamentales y particularmente del debido proceso también lo quedaría ahora vamos a entrar a una lista de temas controversiales otros porque estos que venimos de decir son de mucha actualidad ya les he dicho que incluso se ha afirmado que se trata de derecho penal del enemigo pero si uno revisa cuál es el fin de protección de la norma de extinción que es la busca de la orden social justo el respeto de la moralidad social del ejercicio adecuado de la función social de la propiedad en cuanto a las controversias a estas otras controversias ya particularmente el régimen de transición en el código de extinción de dominio el artículo 17 del código de extinción de dominio fue un asunto que dio lugar a muchísimas controversias particularmente la corte suprema de justicia empezó a ilustrar sobre el punto a partir de la de dirimir conflictos de competencia hasta hace muy poco solamente se tenían tres jueces de extinción de dominio en Bogotá y se sigue contando con una sola sala de extinción de dominio hoy conformada no por tres sino por cuatro magistrados desde hace apenas un año un poco más de un año cuando entró en vigencia la 1708 y en tanto el factor territorial de la norma dice que es competente el juez en donde se encuentre el bien y que si son muchos bienes o varios bienes el juez donde se encuentre los bienes etcétera a partir de allí empezaron a generarse conflictos de competencia y la corte al dirimirlos encontró que había dificultades en la redacción del artículo 17 que es la norma de transición del código de extinción de dominio y en consecuencia consideró que el código de extinción era de aplicación general e inmediata como lo dispone el artículo 40 de la ley 153 de 1886 hoy modificada por el 624 del código general del proceso en qué va el estado del arte y en qué se encuentra la solución del tema que efectivamente si había norma de transición y de acuerdo con el principio de utilidad de la norma la misma debía aplicarse a pesar de las dificultades de su redacción que parecería que sólo se refería a sus causales la corte encontró que entonces los asuntos que comenzaban por 793 debían terminar por la misma los de 1453 también y los de 1708 y 1849 por su propia norma a partir de determinados actos procesales básicamente en 793 de la resolución de inicio y las otras normas por las figuras similares baste en esto por razón del tiempo citar el último auto de la corte suprema de justicia componencia de la autora Patricia Salazar radicado 56046 allí se extravelecen nueve reglas de cómo es la sucedaneidad de la aplicación del procedimiento en la ley de extinción del derecho de dominio otro punto de controversia diferentes interpretaciones respecto de quiénes pueden ser considerados como afectados y el concepto de patrimonio poseedores arrendatarios códigos propietentes compradores etcétera en cuanto a lo primero quiénes son sujetos en la acción de extinción del derecho de dominio los sujetos procesales son la Fiscalía General de la Nación que tiene la ley de pretensión extintiva y desde luego los afectados que representan el ejercicio de la defensa de sus intereses patrimoniales frente a la pretensión de la Fiscalía pero en ese contenido de afectados la 793 prefería solucionar el tema por decir que eran los titulares de derechos reales principales y accesorios con toda una vista del contenido patrimonial a partir de 1708 y particularmente de 1849 que es la ley que modificó el código de extinción de dominio ese concepto de lo patrimonial se desarrolló en el artículo 30 para efectos de sujetos de decir quiénes son afectados y de acuerdo con la naturaleza del derecho patrimonial que se persigue si se trata de bienes inmuebles inmuebles si se trata de títulos valores si se trata de acciones si se trata de acreencias etcétera etcétera quién tendría intereses patrimoniales y eso esta afirmación de interés de mostrar un derecho un interés patrimonial sobre el bien es muy importante es muy importante ver la definición que trae el artículo primero en numeral segundo y el artículo 30 para decir quiénes se entienden como afectados a partir de ello se ha generado una discusión por ejemplo en punto de si los poseedores son afectados pueden ser considerados afectados o no en el proceso de extinción de dominio para este momento es decirles que en la sala que está integrada por cuatro magistrados la opinión de dos magistrados es que sí pueden ser reconocidos como afectados y la opinión de los otros dos magistrados es que no pueden ser reconocidos como afectados porque no son titulares de un derecho sino que tienen una relación de hecho con el bien bien la pregunta es si tendrían un interés de carácter patrimonial respecto de ese bien y entonces los magistrados que estamos por el punto de que sí pueden ser reconocidos como afectados lo que decimos es que en el curso de la acción de extinción del derecho a dominio no se va a afirmar o a decidir si sí se cumplen los requisitos de poseedores o no ni se va a afirmar si han adquirido el bien por el modo de la usucapión o no si tienen como título la prescripción adquisitiva del dominio o no sino simplemente si tienen primero un interés patrimonial en calidad de poseedores respecto del bien y luego para que si eso es así superan ese estándar de contenido de personería adjetiva por pasiva es decir por la vía del litis consorcio interés en la causa y también en interés en el proceso lo que podrían hacer es defenderse respecto de la causal de extinción del derecho de dominio para los otros magistrados no y entonces aquí viene una primera anotación que es que ya surge la necesidad de que haya porque no existe en extinción de dominio recurso extraordinario de casación y entonces tendría que y todas estas discusiones generalmente van a dirimirse por vía de acciones de amparo por vía de acciones de tutela lo que lleva a pensar que ya sería necesario que hubiera un superior de las alas porque en realidad están funcionando tres alas con cuatro magistrados pero son tres alas porque cada vez que preside uno lo acompaña segunda y tercera firma y luego el otro y luego el otro de manera rotativa luego por lo menos y este es un buen ejemplo y hay asuntos en los que hay dos posturas diferentes y es necesario que haya un superior jerárquico con la función de unificar el tema el tema de la representación de entrada que ya habíamos hecho alguna denunciación de los afectados por ejemplo los que carecen de recursos para contratar servicios profesionales la norma del artículo 14 que otra vez es norma rectora establece una forma de protección para las personas que están en condiciones de especial vulnerabilidad pero no se trata de de considerar esta figura del derecho si la hora me acuerdo protección de amparo de pobreza algo así sino que lo que tiene que acudir es el ciudadano la defensoría del pueblo para que le signen un defensor como ya habíamos enunciado aquí no se requiere la el nombramiento de un defensor de oficio sino que la acción puede continuar sin necesidad de que aparezca un defensor basta con que se haya puesto a derechos de ciencia y se haya notificado debidamente a los afectados determinados e indeterminados pero para esas situaciones de vulnerabilidad el ciudadano puede recurrir a la defensoría para que le asigne un defensor para efectos de extinción de dominio y a fe que conozco de primera mano que en la defensoría pública hay defensores con la misión asignada para para extinción de dominio y justamente con esto tiene que ver el tema siguiente y es la defensoría frente a la extinción de dominio entonces no se trata del ejercicio de una defensa desde la perspectiva penal sino una defensa desde la perspectiva de lo patrimonial le hace real para estas personas que se encuentran en especial vulnerabilidad y que les puede ser designado un defensor pero bajo esas circunstancias que hemos dicho el tema de la remisión normativa es de muchísimo cuidado el artículo 26 del código de extinción de dominio porque de acuerdo con la naturaleza del asunto en que se encuentre el vacío a ese tipo de legislaciones que hay que hacer la remisión es decir la afirmación inicial es que precisamente por haberse configurado un código de extinción de dominio que pretende abarcar no solamente los aspectos sustanciales digamos desde antes normas rectoras y derechos fundamentales incluso antes unas definiciones entonces iríamos en este orden algunas definiciones importantes para la hermenéutica del código garantías y normas fundamentales derecho sustantivo derecho procesal de extinción de dominio y finalmente la administración de los bienes no obstante esa pretensión muy importante para temas de claridad para temas de seguridad jurídica para temas de sistematicidad interpretativa y de hermenéutica como estaba diciendo pero no obstante el código no puede ser omnicomprensivo de tal manera que tiene norma de remisión por ejemplo para los temas de bienes pues obviamente remite al código civil para el tema del régimen probatorio general para lo no previsto valga la repetición en el código de extinción de dominio a ley 600 para los actos de investigación que afectan derechos fundamentales y que en materia penal tendrían control de legalidad remite a la ley 906 de 2004 y en esto un aspecto importante los actos de investigación en extinción de dominio que implican ese tipo de limitaciones a derecho fundamental y que tienen ese tipo de controles previos y controles posteriores se hacen ante los jueces de control de garantías del sistema procesal penal hubo gran discusión al respecto porque se quería jueces de control de garantías exclusivos para extinción de dominio eso generaba un problema presupuestal y burocrático supremamente complejo ¿cuál es la discusión aquí? lo que se afirma lo he oído en varios académicos y no sin razón con algunos fundamentos atendibles que el juez penal no está preparado académicamente para resolver asuntos de extinción de dominio yo soy de la opinión contraria y yo sí recibí con beneplácito el hecho de que se pasara de uno o dos jueces de control de garantías para extinción de dominio en Bogotá a que se pasara a contar con la capacidad de todos los jueces de control de garantías en todo el país que en fin de cuentas sí es necesaria capacitación pero para que entiendan cuál es la perspectiva de extinción de dominio y entonces en lo que dice relación con la autoría y la participación y la tipicidad en los controles de garantía en el proceso penal simplemente es como decía la doctora Liliana el cambio de chip para entender que aquí no se trata de autoría y participación sino que lo que se investiga y persigue son bienes contenido patrimonial contenido real y además que la tipicidad la representa la causal entonces la respectiva causal de origen o destinación las 11 que están en el artículo 16 de la ley 1708 son lo que representan la tipicidad porque el otro espacio que es el espacio determinante en mi respetuosa opinión que es la comparación de si el acto de investigación que afecta un derecho fundamental se ajustó a la constitución y a la ley es decir como jueces de su esencia de garantías de derechos fundamentales en eso si son especialistas todos nuestros jueces de control de garantías del país en consecuencia lo que tiene que mirar es si el acto de investigación dirigido hace a verificar la probable configuración de una causal de extinción de dominio respetó la ley en cuanto a su procedimiento existencia validez etcétera legitimidad de la norma el cumplimiento de los procedimientos que se haya emitido la orden por la autoridad competente con los requisitos legales en la oportunidad legal que se haya ejecutado con esa oportunidad etcétera etcétera es decir si es ajustado a la ley y a la constitución en eso son especialistas nuestros jueces de control de garantías y esa es la esencia del acto de control de garantías respecto de la intervención del ministerio público en el proceso de extinción de dominio en el artículo 31 del código de extinción le dice cuál es su función allí hay una discusión en frente de si el ministerio público va a ejercer lo que en 793 era el tema del curador Adliten la naturaleza del curador Adliten es un ser un representante de intereses de parte entonces lo que se ha dicho es que el ministerio público en extinción de dominio lo que verifica es el cumplimiento de los procedimientos es decir ese contenido del artículo 277 de la constitución política que dice relación con la verificación por parte del ministerio público del respeto del ordenamiento jurídico porque las otras funciones son la protección del patrimonio público y la protección de la moralidad pública esos son los del 277 de la constitución política bien la pregunta es si es constitucional o no que el ministerio público asuma la representación de los determinados que no comparecieron al proceso o de los indeterminados que obviamente no tuvieron noticia del mismo y no comparecieron es decir en conclusión y no me voy a hacer nudo con esto la pregunta concreta es si el ministerio público constitucionalmente puede asumir la función de hacer un ejercicio de defensa de intereses y le hace al lado de eso patrimoniales de parte el tema de la reserva en la fase inicial se ha discutido si eso afecta derechos fondantales etcétera recuerden que aquí no hablamos de presunción de inocencia nada de eso es constitucional que esa fase inicial sea reservada cuando surge la publicidad en esa fase inicial de investigación que es reservada cuando se dictan medidas cautelares extraordinarias ya hablaremos de eso porque obviamente la fiscalía emitió una resolución esas medidas cautelares el sistema que adoptó el código de extinción de dominio es que la fiscalía puede dictar medidas cautelares y existe la figura del control de legalidad de las medidas cautelares medidas cautelares normas del 87 en adelante control de las medidas cautelares norma del 111 112 y siguientes ¿ante quién? ante el juez de extinción de dominio que es un juez con nivel de juez penal de circuito especializado con funciones de extinción del derecho de dominio él es el que ejerce el control de legalidad de las medidas cautelares a través de un trámite sobre eso hay muchas discusiones una de esas que habría sido preferible que la medida cautelar no la dictara el fiscal por sí y ante sí sino que acudiera a juez de control de garantías para solicitar la medida cautelar allí y entonces la segunda instancia lo sería el juez penal del circuito pero aquí en este sistema la medida cautelar la dicta la fiscalía general de la nación ahí hay unos criterios de urgencia de necesidad etcétera etcétera que habría que verlos a la luz de toda esta experiencia que tiene Colombia frente al sistema penal acusatorio la aplicación de la 906 con sus reformas etcétera en esos temas de urgencia y de expunibilidad de jueces y también lo mismo respecto de la reserva que entonces es reservado el tema y que la fiscalía rápidamente edita la medida y aplica las medidas correspondientes y no tiene que acudir a jueces y se mantiene la reserva pues habría que pensar en lo mismo si se trata del proceso penal que es el punto de la reserva etcétera hay gran discusión sobre el particular la conclusión es que normativamente la facultad de dictar las medidas cautelares está en cabeza de la fiscalía general de la nación y el control de legalidad se ejerce ante los jueces es un control posterior con un trámite incidental posterior bien el punto de la publicidad al principio al principio alguien afirmaba que siendo esto absolutamente reservado a que me refiero a la fase inicial de investigación y siendo facultad de la fiscalía dictar las medidas cautelares no era necesario explicitar más allá que lo que decía la propia resolución de las medidas cautelares pero entonces surgen varias preguntas si el ataque a la medida a la resolución de medida cautelar es la indebida valoración de probatoria cómo hace quien ejerce el control para ejercer esa facultad si no conoce la evidencia concreta dos cómo hace para atacarla si su vía de ataque va a ser por ejemplo que la evidencia con fundamento en la cual se dedicó la medida cautelar es ilícita entonces aplicó aquí mutatis mutandi guardadas las debidas proporciones el tema de que nadie se puede defender de lo que no conoce este asunto que fue controversial objeto de decisión de por la corte suprema de justicia en una acción de tutela en la primera instancia se negó el amparo de quien pretendía que le presentaran o le dejaran conocer y valga allí la particularización no se trata de que conozca todo el expediente sino que le permitan conocer el fundamento probatorio o las evidencias con base en las cuales se ha emitido la resolución de medidas cautelares esa tutela en primera instancia fue negada con un salvamento de voto fue impugnada y la corte suprema de justicia revocó y concedió el amparo aquí está la cita de la decisión maestro ponente el doctor Eider Patiño Cabrera ahí está la tutela de segunda instancia 10.4.614 sí 104.614 del 6 de junio de 2019 con todo aunque soy de la postura de que ciertamente quien va a ejercer un control de legalidad quien va a promover en su calidad de afectado o de abogado del afectado un control de legalidad debe conocer la evidencia con fundamento en la cual se dictó la resolución de medidas cautelares no así la totalidad de la evidencia que obra en el expediente otras controversias oportunidad para promover precisamente el control de legalidad de medidas cautelares no hay norma aquí se no se trata de una antinomia sino una verdadera anomia en tema de medidas cautelares el código de extinción de dominio tiene su propio régimen ya lo citamos desde el artículo 87 en adelante y para el tema de control de legalidad la medida cautelar desde el artículo 112 y siguientes 111 tiene formas de trámite las causales cómo se resuelven los recursos etcétera con lo cual uno diría que no hay necesidad de remisiones con todo el artículo 26 dice que en punto de medidas cautelares la remisión es al código general del proceso bien dónde está aquí la cuestión o el tópico por resolver o el problema cuál es el término máximo en el que el afectado puede accionar o incidentar el control de legalidad de las medidas cautelares en principio la sala pensó que era en el traslado inicial después de abocarse la demanda después revisó el asunto y pensó que no fuera hasta el momento del traslado para la petición de pruebas y la resolución de las pruebas es decir el traslado del artículo 141 y hasta allí va la discusión en medios académicos se sigue pensando que ese término que es de pura creación por parte de la sala no me atrevo a decir ni siquiera que creación jurisprudencial porque obviamente esto no es un máximo tribunal de administración de justicia lo que ocurre es que no hay recurso extraordinario de casación y en ese orden de edad sí sería aplicable el término de que la sala de extinción de dominio es tribunal de cierre salvo las acciones de amparo obviamente que proceden en contra de las sentencias con los rigorismos que tiene establecida la jurisprudencia de la corte constitucional algunos dicen que debía ser por lo menos hasta la sentencia de primera instancia ¿cuál es el estado del arte? para hoy la sala entiende que es hasta allí porque si fuera posteriormente implicaría ya una valoración de prueba por parte de un juez que podría entrar en contradicción con la propia valoración de prueba que haga el juez de la causa de extinción de dominio de tal manera que podría presentarse una contradicción al resolverse el control de legalidad de las medidas cautelares con la sentencia que demita el juez finalmente por esa razón la sala sigue pensando que el término máximo sería el traslado del 141 pero ahí hay un tema supremamente controversial uno de los argumentos que establece la otra parte que dice que no que esta sentencia de primera instancia es la gran demora que se da en algunos casos particularmente los que tienen muchísimos bienes comprometidos y que son voluminosos y complejos porque se demoran muchísimo tiempo a fe que se demoran bastante entre la materialización de las medidas cautelares y la emisión de la sentencia y en esto valga decir adelantar algo sobre la enseñanza temprana que es lo que sigue para decir que por el ejercicio de esa facultad que la corte constitucional encontró ajustada a la carta entonces puede ocurrir que se enajenen bienes de manera temprana que finalmente bienes respecto de los cuales no se va a declarar la extinción del derecho de dominio y claro está la monetización y la manera de compensar o de devolver el metálico o en valores económicos efectivos los dineros producto de la venta en pública subasta de la generación temprana pero claro otros dicen no pues es que allí estaba la casa de mis abuelos están mis afectos está mi relación familiar está mi historia está mi realidad sociocultural etcétera muchísimas cosas mi arraigo y entonces yo no quiero ni el dinero yo lo que quiero es seguir con mi casa esas contradicciones y esas discusiones se presentan en el punto yo creo que la generación temprana es una figura necesaria y favorable que debe ser pero que debe ser usada con racionalidad por ejemplo en el tema de semovientes si las medidas cautelares son respecto de cinco cabezas de ganado y son vacas de leche el mantener esos animales resulta más costoso que otra cosa al día siguiente toca tener quien ordene las vacas por ejemplo etcétera la administración del estado no siempre es buena para ese tipo de bienes claro allí lo recomendable es la generación temprana entre más rápido se vendan mejor en el caso de los vehículos el paso del tiempo devalúa los vehículos entonces lo mejor es la generación temprana y guardar el dinero pero hay otros eventos en que debe revisarse si sería razonablemente aplicable la figura o no la corte revisó el tema y lo declaró exequible ya lo dijimos con todo la precariedad de los argumentos de la demanda no le permitieron a la corte hacer una ampliación de los argumentos respecto a la pretensión desde mi particular y respetuosa perspectiva por ejemplo creo que faltaría pensar en la materialización de aquella garantía que está en el artículo segundo de la constitución política que dice que los ciudadanos tenemos derecho a participar en las decisiones en la conformación de las decisiones del estado que afectan nuestros intereses aquí para la generación temprana entiendo salvo que esté equivocado o que haya alguna actualización administrativa al respecto que hay un comité que está integrado por algunas autoridades del ministerio de justicia del ministerio de hacienda de la SADE etcétera y en ese comité se resuelve que bienes se someten a la generación temprana lo que yo me preguntaría es si allí convocan al afectado para que pueda ejercer algún tipo de derecho de hacer respetar o de oponerse a la generación temprana etcétera ah y respecto del término de la oportunidad en el primer aspecto pues no sé si dije que la remisión que hace el artículo 26 es al código general del proceso y allá hay otros términos otras formas inclusive la posibilidad de con policía de seguro pedir levantamiento de la medida cautelar pero hay que recordar que la naturaleza de la extinción de dominio si bien patrimonial y bien real es distinta de la de la acción civil allí se persigue por ejemplo el pago de una deuda aquí lo que se persigue es un bien en particular y la medida cautelar debe caer sobre ese bien salvo en bienes equivalentes pero incluso después de que la fiscalía ha presentado la demanda por un bien equivalente por principio de congruencia que se aplicó por la por la sala desde hace mucho tiempo desde 2011 abril de 2011 el tema el principio de congruencia se ha dicho que es congruencia real porque es el mismo bien que es congruencia fáctica porque se trata de los mismos de los mismos hechos y congruencia jurídica porque se trata de la de la misma causal pues bien ya una vez presentada la demanda igualmente la medida cautelar sobre ese bien y es sobre ese bien al que se va a referir o sobre el cual se va a emitir la sentencia de extinción del derecho de dominio luego no habría forma de reemplazar los bienes para por lo menos para verbigracia postular o un levantamiento de la medida cautelar por reemplazo por otra garantía etcétera el producto de la venta será depositado en un fondo de eso habló la doctora Liliana me relevo de hablar de ello porque habló perfectamente de manera clara del frisco habló también del test de proporcional al respecto de la imposición de las medidas cautelares de secuestro me remito también a la exposición suficiente y clara de la doctora Liliana tal vez tendría que anotar que incluso para la imposición de la medida cautelar básica que es la suspensión del poder dispositivo esa también reclama motivación porque a veces por ese ejercicio automático al que nos nos en el que nos ilustró la doctora Liliana en ocasiones se emiten sin más los la norma dice adicionalmente perdón el artículo 88 dice clases de medidas cautelares aquellos bienes sobre los que existan elementos de juicio suficientes arranca de una vez con una exigencia decir que haya elementos de juicio suficientes que permiten considerar probable es decir que hay que hacer un ejercicio de razonabilidad para establecer la probabilidad de su probable vínculo digo con alguna causal de extinción de dominio serán objeto de la medida cautelar de suspensión del poder dispositivo o sea que incluso para esa básica de suspensión del poder dispositivo se reclama este ejercicio argumentativo que es mucho más exigente cuando dice la norma adicionalmente de considerarse razonables y necesarias como lo dijo la doctora Liriana se podrán decretar las siguientes medidas cautelares y además el fiscal debería abarruntar o pensar que si van a promover un incidente de control de legalidad de la medida cautelar ver que su resolución si cumple las cuatro condiciones que están allí para impedir que se le declare ilegal la medida cautelar con una adicional es la extraordinaria del artículo 87 y es que no se haya vencido el término de seis meses para presentar la demanda después de que se ha emitido medida cautelar y allí quiero decir otra cosa precisamente por llamarse extraordinarias a la fiscalía se le reclamaría en esa resolución de medidas cautelares que las que dicta antes de presentar la demanda expliquen por qué son tan urgentes que tienen que ser dictadas antes de esa presentación de la demanda el tema de prejudicialidad es un tema de discusión tiene que ver con la autonomía de la acción de extinción de dominio en la ley de extinción de dominio no admite prejudicialidad de otras acciones es decir no le puede decir mire es que respecto a ese bien se está adelantando un ejecutivo inclusive los créditos priorizados de alimentos etcétera de impuestos de la diana etcétera no le son oponibles todo queda para hacer una liquidación posterior después de si el bien es declarada su extinción de dominio se vende en pública subasta y se pagan esos créditos siempre y cuando hayan sido reconocidos dentro de la acción de extinción de dominio pero temas muy importantes aquí muy rápidamente los invito para que después miren el tema con con la ley de restitución de tierras y con la ley de justicia y paz en justicia y paz la 975 de 2005 muy importante el tema tiene una posibilidad de extinción de bienes de los que han sido ofrecidos por los postulados para la reparación de las víctimas una pregunta muy importante sería cómo funciona la prejudicialidad frente a 975 cómo funciona frente a 1848 frente a 1448 la restitución de tierras y cómo funciona en la propia ley de 1708 bien rápidamente de manera anecdótica les cuento que se presentó una solicitud de un juez de tierras que envió un oficio a un magistrado de la sala de extinción de dominio diciéndole magistrado usted tiene un proceso uno de esos bienes del proceso está siendo aquí demandado en restitución de tierras póngamelo a disposición el tema es que ambas normas hablan de no prejudicialidad y si se buscaran en el tiempo prácticamente la ley de restitución de tierras y el código de extinción de dominio la 793 mejor y el código de extinción de dominio y otras modificaciones a la 793 son contemporáneas prácticamente se presentaría una suerte de antinomia de enfrentamiento de dos normas que están convocadas a resolver el mismo asunto me correspondió resolver el asunto y decidí que el bien debía ser puesto a disposición de restitución de tierras mirando un test de ponderación entre el fin de protección de la norma extinción de dominio el bien va al estado ministerio de hacienda etcétera parte para fiscalía general parte para consejo superior de la jubilatura y 50% para el estado entre tanto los bienes de restitución de tierras se trata precisamente de restituir a alguien en su derecho a una víctima que lo ha sido en el contexto del conflicto armado interno y por consecuencia eso tiene un plus de naturaleza constitucional y por eso decidimos que ese bien efectivamente fuera puesto a disposición de restitución de tierras y no continuara anejo al proceso de extinción de dominio temas de controversia destinación de los bienes cuyo derecho de dominio se extinguió voy a ir muy rápido en esto porque ya estoy viendo que estoy sobre las 6 de la tarde pero el punto está en que por esa convención de bien que citó la doctora Liliana que le propone a los estados que los bienes producto de la recuperación de activos es decir de todo este tema de extinción de dominio de organizaciones delictivas se usen prioritariamente precisamente para su persecución en Colombia ha ocurrido por distintas circunstancias que se ha puesto en una larga fila de espera a verguir hacia la fiscalía y al consejo superior de la judicatura para acceder a esos bienes recientemente hay una información de prensa del espectador según la cual le dieron algunos dineros a fiscalía y otros a consejo superior de la judicatura en ese punto sería bueno ver que el código de extinción de dominio en alguna norma dice que esos bienes deben ser prioritariamente utilizados para la creación de jueces aumentar los jueces ya sobre eso aquí en este punto hay gran discusión respecto de si esta es una providencia susceptible del grado jurisdiccional de consulta o no la sala mayoritaria tres magistrados versus uno hemos dicho que en realidad no se trata de una sentencia porque no declara o no declara la extinción de dominio es decir que no resuelve el objeto del proceso sino simplemente que le da una terminación anticipada al mismo mutatis mutandi porque obviamente no hay que confundirlo con el tema penal sería tanto como el auto de preclusión de la investigación en materia penal y cuya naturaleza se ha dicho por la jurisprudencia se tiene perfectamente claro no es la de una sentencia sino la de un auto al punto que respecto del mismo si bien proceden los recursos ordinarios no procede el recurso extraordinario de casación de tal manera que contra ese auto del 136 no procede consulta sino solamente los recursos de apelación por eso lo traigo en estas conferencias y por eso lo comento muchísimo porque precisamente tienen que estar pendientes tanto la fiscalía bueno la fiscalía no tendría interés de parte porque precisamente está pidiendo que el proceso termine pero el ministerio de justicia y especialmente el ministerio público si no están de acuerdo con esa terminación temprana ese requerimiento de procedencia extraordinaria o esa terminación extraordinaria del proceso deben estar listos a impugnar las decisiones porque no es susceptible de consulta el tema de cosa juzgada aquí viene un tema recurrente y es que se dice es que lo absolvieron en el proceso penal y por consiguiente hay cosa juzgada ya vimos que en razón de la autonomía de la acción de extinción del derecho de dominio las sentencias de carácter penal absolutoria no le son oponibles es decir el proceso penal no es un requisito de procedibilidad para la acción de extinción del dominio puede haber una acción de extinción de dominio concomitante con un proceso penal sí puede haber acción de extinción de dominio y terminar con extinción en un proceso en el que se ha absuelto sí puede haber extinción de dominio sin que se haya comenzado un proceso penal sí en consecuencia eso es reflejo de la autonomía de la acción de extinción de dominio Bueno, entramos al otro segmento, postulaciones de los afectados cuando la causal de extinción de dominio tiene que ver con la causal de origen. Lo que se alega, los recursos con los que se adquiere el bien provienen de actividad lícita. Esta discusión es pertinente cuando lo que se discute es origen. Si lo que se discute, la causal es por origen ilícito, obviamente resulta del todo pertinente, coherente, etcétera, que se alegue y se demuestre que los dineros, los recursos con los que se adquirió el bien o los propios dineros tienen origen en una actividad ilícita. Pero resulta del todo impertinente cuando es destinación. Verbigracia. Esa casa está comprometida en un proceso de extinción de dominio porque allí tenían guardado o secuestrado o porque esa casa se dedica a la venta de bazuco, de microtráfico, de venta al menudeo de este estupefaciente. Pues obviamente la alegación respecto de que es que yo la adquirí por herencia o es que yo la adquirí con el producto de mi trabajo y con unos créditos resulta impertinente, impertinente. El bien se adquirió con anterioridad a la ejecución de las actividades ilícitas. Resulta pertinente justamente cuando se trata de origen, impertinente cuando se trata de destinación ilícita. El derecho de dominio está protegido por el Instituto de Patrifonio de Familia. Me remito nuevamente a la afirmación de que el Estado solamente protege el derecho de propiedad que se ha adquirido con justo título, es decir, con el respeto de las formalidades legales. De tal manera que si el bien, la casa, se adquirió con dinero de origen ilícito, ni siquiera por vía de patrimonio de familia el Estado la va a proteger. O sea que sigue siendo susceptible de extinción del derecho de dominio. El bien ingresó por herencia. Era una alegación recurrente, tanto que entonces el legislador prefirió incluirla como un párrafo en el artículo 16. Hay muchísimas discusiones al respecto. Me quedo en el punto de que si el causante obtuvo ese bien de manera ilícita, el hecho de que haya fallecido no purga la ilicitud como lo dijo la doctora Liliana y entonces es susceptible de extinción de dominio. Ahí hay un problema con las herencias ilíquidas y el ejercicio de posesiones, etcétera, quien tenía el deber de vigilancia y cuidado cuando se trata de causales de destinación. Pero cuando se trata de causales de origen, ninguna discusión al respecto. Postulaciones de los afectados cuando la causal de extinción tiene que ver con el origen del bien. En eso estamos. La afirmación de que no existe sentencia penal acunatoria ya la resolvimos. El tema de buena fe exenta de culpa por la extensión del asunto y la dificultad solamente voy a remitir a las citas de esta sentencia. La C-1007 de 2002. La C-0820 de 2012. Manuestrado por el ponente de Mauricio González para reiterar el tema de extinción de dominio. La buena fe general sí, pero aquí para extinción de dominio unos elementos importantes. Que el negocio se haya realizado con los requisitos de ley. Que a los ojos de todo el mundo haya sido un requisito, un negocio jurídico corriente y normal. Y tres, que el adquirente del bien haya ejercido un plus para verificar si era de origen ilícito o no. En eso hay una discusión que se anuncia, está en las motivaciones de la última sentencia de la Corte Constitucional, la 327 de este año, con ponencia del magistrado Guerrero Pérez. Pero lo que hemos visto son publicaciones de prensa, aparte del comunicado. Lo que sí queda claro en esa sentencia es que se declaró exequible tanto la causal décima como la causal once del tema de bienes equivalentes. Y la discusión de terceros de buena fe exenta de culpa será en materia de estudio cuando salga la sentencia. Cuando tiene que ver con la destinación, una alegación, el deber de cuidado y vigilancia se le delegó en un tercero o en una persona jurídica. Mucho que decir al respecto. Aquí lo importante, también por razón de la hora son las seis y diez. Pero lo que voy a decir es que el derecho de propiedad adquirido lícitamente es protegido por el Estado. Pero luego, para el propietario le surgen derechos, pero también le surgen obligaciones. Y es la obligación de destinar su bien de acuerdo con la ley y la Constitución y con el respeto de su fin, de su condición social y de el respeto a la ecología. Solo por la anécdota, programa de séptimo día diciendo que los arrendatarios, etcétera, el titular del derecho de dominio no puede arrendar el bien y estar pendiente solamente de sus cálenos, sino que tiene que estar vigilante de que no se le dé una destinación ilícita. Y si es a través de una inmobiliaria, pues también tiene que estar pendiente de que la inmobiliaria le dé una destinación ilícita al bien. Mucho que discutir al respecto, pero el tema no es todo como lo están diciendo en séptimo día y allí están tomando casos extremos. Y yo vi por segunda vez ese caso de séptimo día y es decir que el 90 por ciento de esos casos, yo me imagino que terminaron en no extinción de dominio, porque entre otras cosas se referían a casos que estaban apenas en investigación y respecto de los cuales no se haya dictado sentencia. La destinación ilegal es llevada a cabo por un familiar. Lo mismo, yo puedo entregar el uso, el disfrute de un bien a un familiar o a un tercero, pero tengo que estar pendiente de que su destinación sea lícita. Porque me surgen esas cargas constitucionales y legales a partir de mi derecho a propiedad, pero todas las obligaciones que emanan de la misma. La destinación es producto de la presencia de grupos armados organizados de la ley. Es frecuente, me voy a ir más bien por los casos, que en eventos en donde efectivamente se demuestra que el campesino o el terrateniente se vio obligado a implantar un cultivo de naturaleza ilícita por la insuperable coacción ajena de esos grupos, la sentencia generalmente termina en una declaratoria de no extinción. Inclusive, son frecuentes los casos en los que se discute si sí había coacción o no había coacción. La discusión jurídica estaría más si se trata de temas de fuerza mayor y me parece que allí fallaría el requisito de la impregsibilidad. La sala lo ha resuelto más por el tema de la insuperable coacción ajena, muy parecida a la causal de ausencia de responsabilidad en el proceso penal. Ya vimos, bueno, aquí la lista de las postulaciones ocurridas y del todo y procedentes en razón de la naturaleza de la acción de extinción de dominio. Entonces, resulta del todo impertinente a la gran presunción de inocencia porque esta es una acción patrimonial de contenido real y no es una aplicación del just puniendi del Estado ni se está frente a un derecho sancionatorio. Indubio pro reo, exactamente lo mismo. Con todo, sí hay que mirar el estándar de prueba. El estándar de prueba no es como el que exige el artículo 32 de la ley 600, certeza sobre la existencia del hecho o sobre la responsabilidad del procesado, ni como el artículo 7, 381 de la ley 906, conocimiento más allá de duda razonable. El estándar de procesación se parecería más al tema del contenido de la ley tipo para Latinoamérica que está por el balance de probabilidades. Tampoco aplica la inscripción de la acción penal en el primer punto porque en realidad cuando se trata de causal de origen se está desantregando una apariencia de derecho. En esto, citar la sentencia insignia, la C-740 de 2003 con la ponencia del magistrado Jaime Córdoba Triviño explica claramente que cuando se detenta el derecho de dominio respecto de un bien cuya propiedad no se ha adquirido con justo título, es decir, de acuerdo con los requisitos de la ley, en realidad lo que se tiene es una apariencia de derecho. Entonces, la ley de extinción se está aplicando ese día para decirle que lo que tenía era una apariencia de derecho y no retroactivamente al momento en que adquirió el bien. Por eso es que hay que tener perfectamente claro que aplica retroactivamente la acción de extinción de dominio y además que el paso del tiempo, esto en el contexto de prescripción, no purga la ilicitud del origen del bien. Tampoco es alegable, ya lo dijimos, la absolución en el proceso penal y tampoco la prescripción adquisitiva del dominio. Ya hablamos de la retroactividad, ahí está la cita de la sentencia, C-374 del 97. Los retos, tener perfectamente claro cuáles son los verdaderos fines y alcances y límites de la acción de extinción del derecho de dominio. La persecución de la criminalidad organizada a Viena, Palermo, Mérida, muchísimos acuerdos y tratados internacionales, convenciones de Naciones Unidas a las cuales se le ha adquirido a Colombia, pero desde luego que ejerce un papel muy importante en el tema de prevención general y desde luego que forma parte de la política criminal del Estado y desde luego que es una forma de desfinanciar grupos terroristas y perseguir organizaciones criminales y adicionalmente todo el tema de corrupción. El reto, procurar la unificación normativa, el reto de procurar la unificación normativa es por esto. El legislador, con el trabajo de muchísima gente, muy importante, hizo un código de extinción de dominio. La norma de transición tuvo dificultades en su redacción, pero al poco tiempo fue modificada por la 1849. De tal manera que en este momento tenemos como mínimo cuatro procedimientos diferentes. Luego hay que fijarse cuál es el procedimiento que le corresponde a ese determinado caso para no incurrir en errores que eventualmente podrían generar nulidades. Por eso, la cita de la providencia de la Corte Suprema de Justicia, allí hay nueve reglas, es como si fuera gafi, 40 reglas y 90 adicionales. Aquí es las nueve reglas de la Corte Suprema de Justicia para establecer cuál es el procedimiento por el que debe adelantarse determinada acción. Pero lo importante sería que se terminaran todos los procesos que vienen con las normas anteriores, estoy diciendo 793 con sus modificaciones de 1453, etc., para que todo continuara por 1708. El promedio está en que en Fiscalía debe haber unos 7500 procesos, de los cuales aproximadamente 2000 quedan por 793. Un fuerte desbalance entre las capacidades de la investigación frente a las posibilidades de juzgamiento. ¿A qué me refiero en este punto? La Fiscalía cuenta con 71 fiscales de extinción de dominio, distribuidos en la mayor parte en Bogotá, pero también en todo el país. 50 servidores de policía judicial propio, o sea, del cuerpo técnico de investigación, 50 servidores de policía judicial para apoyar a esa investigación. En policía judicial además tiene el apoyo de la policía judicial de la Policía Nacional y otras policías judiciales. Entretanto, eso todo para la investigación, en el entretanto, para los jueces, el tema es, hay 11 jueces en todo el país, 11 jueces, y hay solamente 4 magistrados en una sola sala de extinción de dominio. O sea, 4 magistrados que proyectan, pero hay que estudiar los proyectos de los otros magistrados, y obviamente por cada sala sale una sola decisión. Como les decía, el cálculo en este momento en Colombia es que hay 9 mil procesos de extinción de dominio. 7 mil 500 en la fiscalía, más o menos 1 mil 200 en los juzgados, y yo creo que para este momento unos 80 procesos en la sala. Había 300 antes de pandemia. Aquí habría que hacerle propaganda a la sala, porque de 300 más o menos, bajamos a 80 procesos, a cuenta de que no están ingresando y estamos dedicados al estoque que se traía de inventario. Pero obviamente cuando regrese todo a la normalidad, van a entrar todos los jueces que tienen pendientes para enviar a segunda instancia los juzgados. Aquí vuelvo a decir, ojalá los bienes, o el producto de la venta de los bienes cuya extinción de dominio se ha declarado, y esos dineros, después de esa larga lista de espera, que pasen al Consejo Superior de la Judicatura, sirvan para crear más salas de extinción de dominio, por lo menos, más plazas de magistrados, y más jueces. Un dato rápido, un juzgado del país, un juzgado tiene, uno de los juzgados tiene 286 procesos. En extinción de dominio, toca repetir esto, a veces hay un expediente por un bien, es un solo bien el comprometido, una casa donde se vende bazooko, pero también puede dar un expediente con 150 bienes, 100 bienes inmuebles, 30 bienes muebles, 20 sociedades, establecimientos de comercio, etcétera. Procesos supremamente complejos y grandes. De esos hay 9.000 en el país, recordemos. Excesivo tiempo para la definición de los asuntos tiene que ver con esto. La ley 1708 hizo grandes avances, la 1849 también contribuye en algunas cosas, algunos dicen que en algunos puntos hubo retroceso, etcétera. Pero, si pensamos que la 1708 se hizo para agilizar el tema, pues qué bueno poder terminar los de 793, es algo parecido a lo que ocurre con los procesos de ley 600 y ley 906. Pero para todo eso, en este punto, claro, hay modificaciones de ley. Yo, por ejemplo, lo he dicho en ambientes académicos y tomando café con los amigos, preferiría oralidad, tal como lo dispone el artículo 3º, 4º de la ley estatutaria de la administración de justicia, los procedimientos deben ser orales. Y yo creo que ya estaríamos listos para eso y ya no sería aplicable aquella afirmación de que es que no contamos con suficientes alas, que fue la motivación del código en ese punto para no crear oralidad. Pero, igual vemos que en los procesos de 906 también hay grandes demoras. ¿Qué es lo que yo pienso en este momento? Ya no tantas modificaciones de ley inclusive a pesar de que me gusta la oralidad. Ojalá viniera pronto la oralidad también para extinción de dominio. ¿Por qué me gusta? O sea, no es una cuestión de como cuando le gusta a uno el bolero o mejor le gusta la rachera o si no la tecno. No, es una cuestión de pensar en sede de garantías constitucionales, el tema de publicidad, etcétera. Miren ustedes que por ejemplo esos casos que se han dicho de injusticia en casos de arrendamientos uno se pregunta si es que realmente hay ignorancia de la ley aunque no sirve de excusa pero las personas simplemente arriendan y están pendientes de cobrar y se olvidan de vigilar que su bien sea destinado lícitamente. Esos programas de televisión y otros institucionales deberían servir para que la comunidad supiera eso inclusive la publicidad de las sentencias. es muy importante el tema pero aquí el tema de plazos y plazos razonables y que se resuelva pronto el asunto en realidad en extinción de dominio si pasa por la creación de más jueces y de más magistrados. Miren ustedes si cada fiscal de esos 71 presenta una demanda al mes son 70 demandas al mes multiplicado por 12 meses del año cuántos procesos le llegan a la judicatura etcétera. El ejercicio es grandísimo en conclusión y por el tiempo estoy sobre las 6 y 21 se necesitan más jueces y más magistrados. Sobre lo más voy a pasar es teórico operación judicial internacional este es un tema transnacional publicidad y decisiones judiciales etcétera. Y ya me quedo con las preguntas que el doctor Acevedo nos dirá muchas gracias doctor no sé si ahora si me están viendo cerré mi presentación excelente aún no lo estamos viendo Bueno tengo que hablemos sin que me vean ya no lo podemos ni ver doctor de pronto al dejar de compartir la pantalla ahí lo estamos viendo solo faltaría dejar de compartir pantalla y ya se vería grande pero ahí ya lo estamos viendo más pantalla exacto eso doctor ahí lo estamos viendo perfecto doctor Pedro muchísimas gracias por su tiempo y por esta disertación tan completa obviamente sé que falta tiempo porque esto se podría dar una especialización entera sobre estos temas el tiempo realmente es corto muchas gracias esa idea de la especialización doctor sí señor acá estamos desarrollando como le había comentado algo acá en Antioquia que posteriormente les mostraremos a todos sobre este tema bueno doctor acá hay dos preguntas doctora Liliana si quiere ya eso doctora muchas gracias hay una pregunta la primera pregunta que hacen es si el periodo de investigación perdón la fiscalía puede ordenar medidas cautelares cuando la demanda de extinción ya ha sido admitida en un juzgado yo pienso que cuando ya está la demanda ya se fue admitida ya se trabó la relación jurídico procesal ya se hicieron ya las notificaciones se van a hacer las notificaciones para la contradicción y diría que no o sea si estamos hablando de cautelar nuevos bienes podría esto no ha pasado no sé si hay algún antecedente en que se haya afectado ya en etapa de juicio creería que si de repente surge una necesidad de un bien que tenga suspensión del poder dispositivo y de pronto existan nuevos elementos de prueba que el fiscal pueda pedirle al juez digamos en este caso que sería necesario para evitar la destrucción del bien entregarlo o sea decretar embargo y secuestro para entregarlo a la sociedad de activos especiales podría pero si ya tengo mi demanda y tengo fijada la pretensión porque la demanda cuando fijo la pretensión relaciono los bienes e indico las medidas cautelares que ya se han decretado pero si digamos hay una suspensión del poder dispositivo y se requería de repente para efectos de asegurar que se que se que se hiciera el secuestro del bien podría solicitarse al juez esta esta medida no sé qué piensa el doctor porque pues en mi ejercicio no lo vi sinceramente bueno yo yo gracias en primer lugar quiero agradecer las palabras del doctor muy generoso y las palabras de la doctora en este punto como en todos voy a procurar no anticipar opinión para si en algún evento llega en apelación a algún asunto relacionado con el tema voy a ir por lo general y a dejarles estas preguntas fíjense ustedes aquí la habilidad del ya viejo en esto entonces es que en vez de contestar hace preguntas ¿es posible dictar una sentencia en un proceso de extinción de dominio donde no se dictaron medidas cautelares? es una pregunta muy importante segunda pregunta el fiscal presentó demanda de extinción de dominio pero no dictó ni de manera anticipada es decir en la etapa de investigación ni en la presentación de la demanda en resolución aparte y motivada como dice la norma medidas cautelares la pregunta sería si la indicación de las medidas dice que en la demanda debe indicar las medidas cautelares que ha dictado si esa falta de la indicación de las medidas cautelares es un requisito de la demanda o no para efectos de inadmisión rechazo etcétera y ya esta si no es pregunta diría o bueno si la puedo volver pregunta esto sería un vacío normativo un vacío normativo y en ese caso como se resolvería el vacío normativo entonces artículo 26 la remisión es a código general de proceso y en código general de proceso hay medidas previas y medidas posteriores e inclusive hay medidas con posterioridad a la admisión de la demanda entonces es un tema muy muy interesante pero presento estas preguntas y presento esas afirmaciones para que resuelvan resuelvan ustedes y ahondar en el tema pero no vaya a anticipar mi opinión yo puedo dar mi opinión también un poco como digo en no posición institucional sino lo que piensa Liliana Patricia en este cuento yo siempre me pregunté esto y siempre porque en la ley 793 iban todas las medidas cautelares lo que yo decía iba al combo pero yo pienso que el proceso de extinción y dada la naturaleza patrimonial y el objeto del proceso de extinción que es la persecución y legitimar al estado ya pues una vez que se declare la extinción para mí sería muy inocuo para la pretensión de la fiscalía no tener el bien cautelado yo me pregunté muchas veces qué pasaba si en un control de legalidad el fiscal se queda sin medidas cautelares o sea incluso la suspensión del poder dispositivo yo creería que como fiscal uno debería insistir o sea debería pensar en su medida cautelar y mínimo en la suspensión del poder dispositivo o sea porque si por un control de legalidad se declara que la medida cautelar porque bien no estuvo sustentada o no estuvo fundamentado desde el punto de vista probatorio la causal desde el punto de vista de la probabilidad o no estuvo sustentada la necesidad la adecuación la racionalidad de la medida pues como fiscal debo insistir porque mi pretensión está fundada sobre un bien porque estoy en un ejercicio de una acción de carácter patrimonial y porque pues yo debo procurar qué es lo que yo quiero lo que hablamos la tutela judicial efectiva y eso cómo se logra con la declaración de extinción y muchas veces muchas veces yo me he preguntado eso cuando incluso en segunda instancia cuando yo veía que el carro ya estaba destruido que era chatarra y esto yo decía cuál es el objeto de un proceso de extinción de dominio de agotar todo un aparato jurisdiccional sobre que si el carro no se ha encontrado y eso lo sabemos porque doctor eso es un problema que ha existido se afectan y a veces no se ubican los vehículos algunos devuelven la demanda porque no está ubicado después dijeron no se puede devolver la demanda porque aún aunque no se ubiquen se debe se debe presentar la demanda aunque no esté pero cómo yo sigo declarando la sentencia si el vehículo sigue sin existir y llega a la segunda instancia y el vehículo no está en manos o sea ¿valdría que estoy declarando? estoy dando una sentencia para enmarcar cuál es el objeto cómo estoy legitimando al Estado si el carro no se ubica nunca porque muchas veces se decretan las medidas cautelares y sabemos que los vehículos las organizaciones criminales los ocultan los sacan del país los desvalijan en fin esto es un problema que pues yo sé que de repente para el doctor es difícil porque esto ya ha sido objeto de decisión y se llegó un momento porque había unos jueces que estaban rechazando las demandas y otros dijeron no pues no hay que rechazar las demandas se van a seguir presentando las demandas pero en algún momento tiene que aparecer el carro porque esta es una esta es una sentencia sobre un derecho patrimonial que tiene que estar el objeto que tiene que estar por lo menos asegurado porque entonces ¿qué hacemos? esta es mi posición humilde muchas gracias doctores bueno hay otra pregunta por escrito sin embargo me han levantado la mano durante las durante toda la charla diferentes personas y me autorizan le doy el uso a la palabra a dos de ellas ¿les parece bien? pues no hay problema no perfecto doctora Sandra Patricia Garzón por favor haga la pregunta directamente que habilite el micrófono doctora Sandra prenda el micrófono y haga la pregunta directamente buenas noches buenas noches la pregunta era referente a lo que estaba indicando ahorita la doctora Liliana Donado respecto a los vehículos si era requisito indispensable indicar su ubicación porque pues para extinguir un bien donde no se sabe en donde está la ubicación pues es un poco complejo pero pues ya me quedó claro pues con la con la acotación que hizo la doctora Liliana muchas gracias gracias doctora Sandra la otra pregunta la otra pregunta en razón de esta pregunta si quisiera adicionar una cosa porque simplemente voy a hablar de una decisión que ya tomó la sala y es que efectivamente en punto de vehículo se resolvió así como dijo la doctora Liliana es decir se tiene respecto de esas medidas una condición jurídica y una condición material de las medidas cautelares la condición jurídica es el registro en el sistema correspondiente si esa es la forma de limitar jurídicamente y de sacarlo del comercio es indicador de la de lo que se tiene que hacer con un vehículo el lugar donde esté registrado porque de la naturaleza misma de ser inmueble y más de ser un carro que tal un avión o que tal un barco lo obvio es que se traslada de un lugar a otro y se emite una orden de aprehensión de carácter nacional y el hecho de no lograrse la aprehensión limitaría o daría al traste con la proseguibilidad de la acción de extinción de dominio cuando por ejemplo se trata de un vehículo que se suele utilizar y se ha utilizado y por eso se le persigue la extinción de dominio para el traslado de estupefacientes por ejemplo entonces también hay extinción material pero tenemos que tener en cuenta que la extinción de dominio también tiene un ejercicio de política criminal y de prevención del delito por eso por ejemplo son necesarias las medidas cautelares no solamente de suspensión del poder dispositivo sino además de embargo y secuestro cuando se trata por ejemplo de que una casa se le está dando un destino ilícito entonces mire con los vehículos que podía ocurrir hasta cuando usted logre materializar su medida cautelar que entre otras cosas si es previa la demanda solamente tiene seis meses y después entonces no presente la demanda pero si no lo tiene ubicado físico es decir si no ha materializado la medida cautelar no puede presentar demanda entonces quédese todo el tiempo con el proceso ahí y seguramente con el bien pudieron pasar varias cosas o se trasladó de propietario y entonces el problema es para el tercero de buena fe etcétera o se desguazó se deshizo y se vendió por piezas pero sigue existiendo jurídicamente o se le sigue dando un destino ilícito o simplemente el personaje lo guardó y le cambió las formas de identificación y lo sigue utilizando entonces se tornaba inane la acción de extinción del derecho de gobierno entonces la sala en tema de vehículos particularmente de vehículos dijo no usted registre su medida cautelar y presente su demanda y si le declara la extinción una vez declarada la extinción le queda la carga que ya es una función no de fiscalía ni de jueces sino una función policía y por eso la sala incluso tiene funciones de policía administrativa ejecute la sentencia sígalo buscando hasta que lo encuentre pero lo que no puede pasar es que después el bien siga apareciendo y ojalá se le siga dando una destinación ilícita muchas gracias muchas gracias perfecto muchísimas gracias doctores bueno vamos a la pregunta aceite abogados aceite abogados si el uso de la palabra gracias muy buena noche me escucha sí señor buena noche César Taborda cómo está muchas gracias a los panelistas por tan excelente conferencia mi pregunta va encaminada a la siguiente la Fiscalía General de la Nación al momento de hacer o imponer las medidas cautelares cuando dicta la resolución cuánto si bien es cierto la etapa de investigación o la fase de investigación es reservada cuánto tiempo tiene la Fiscalía General para darle traslado a los abogados o a la parte afectada en este caso de la parte resolutiva o de la resolución desfavorable en contra de dicho bien inmueble ¿cómo así? cuando se va a ejercer un control de legalidad la Fiscalía General de la Nación impone las medidas cautelares y va con las personas de la SAE a hacer el embargo y secuestre del bien inmueble cuando ellos entregan el acta ellos entregan el acta y manifiestan que hubo una resolución por decir el día de hoy una resolución de extinción de dominio perdón del día de ayer por parte de la Fiscalía General de la Nación contra determinado bien inmueble ¿cuánto tiempo tiene la Fiscalía General de la Nación para darle traslado a uno de esa resolución desfavorable en contra del afectado? Ok no hay no hay no hay un término esto se presenta mucho pues si tú si yo como fiscal estoy materializando la medida cautelar y yo y yo tengo la resolución pues no hay ningún problema que yo le dé a conocer la resolución porque en ese momento le estoy afectando un derecho como es el derecho de propiedad y se activa el derecho de contradicción respecto solamente por eso se habla de la reserva parcial solo de esa medida cautelar pasa muchas veces y por eso puede ser la pregunta que a veces estas 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 materializaciones se realizan por funcionarios comisionados esos funcionarios comisionados no muchas veces tienen la resolución o tienen una parte y le dicen al afectado tiene que ir al despacho y allá solicitar la copia cuando se haga parte en el despacho se debe dar la copia de la resolución porque esto es una garantía del derecho de contradicción del afectado muchas gracias doctor yo me atrevo sin anticipar opinión me atrevo a decir lo siguiente si esa fase se llama preprocesal preprocesal o sea que no hay proceso es antes del proceso no se integra litis consorcio etc no hay actuación de partes la fiscalía se necesita en su trabajo de investigación entonces pues el afectado y su abogado no sé si podrían recurrir al derecho a petición y entonces los términos serían los de la ley 1755 es una opinión esa como Pedro Oriola Villafranco no como de gran tesoro pero si el concepto les agradezco que me den la oportunidad para preguntar es que bueno se silenció vamos a con otra pregunta la doctora Milena doctora Milena tiene el uso de la palabra y si les parece otra pregunta más y terminamos ya que han sacado una buena cantidad de tiempo ya llevamos más de dos horas cuarenta minutos doctora Milena buenas noches habla Milena Ruiz abogada de la ciudad de Popayán Cauca agradezco por este foro es muy importante porque el tema de extinción de dominio es un proceso que si bien es cierto ya tiene sus años pero muchos abogados no tenemos como el conocimiento basado en todo lo que está pasando con la ley de extinción mi pregunta va relacionada de la siguiente manera qué sucede cuando la fiscalía envía la demanda a un juzgado especializado las terceras o sea el afectado no tiene conocimiento porque no se le notificó no sé si 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 eso eso o sea la fiscalía debe notificar o bueno por aviso no tengo ese conocimiento pero qué sucede que el afectado se da cuenta porque o sea son varios afectados no se dan cuenta porque van a registrar a instrumentos públicos una división material del bien estamos hablando aquí de un de un lote global donde se le embargó una cuota al afectado pero resulta que las demás personas van a a registrar a instrumentos públicos y les y les dan una nota evolutiva manifestando que hay un proceso que cursa en contra de este señor por lo tanto no se puede registrar pero pero hay una escritura hay una escritura de una división material de ese bien la pregunta es la siguiente la fiscalía puede tener en cuenta esa división material y permitir registrar esa escritura de instrumentos públicos y recaer sobre sobre el lote o sea sobre el lote que le pertenece al afectado o sigue el proceso como como un lote globalizado perdón perdón doctores ellos yo les pido un favor lo que pasa es que eso es una pregunta de un caso particular yo pienso que ni la doctora Liliana ni el doctor Pedro deben de hacer referencias a casos particulares doctora Milena entonces pues me excuso contigo pero si pienso que son preguntas que ellos no deberían contestar el doctor Pedro es magistrado la doctora Liliana es fiscal y está haciendo una pregunta de un caso en particular doctora Milena muchas gracias vamos a dar el último uso de la palabra al doctor Carlos Martínez le pido que la pregunta no sea de un caso particular sino de una pregunta de modo general el uso de la palabra doctor Carlos y terminamos la fase de preguntas bien gracias muy amable buenas noches la pregunta la había formulado por escrito también pero bueno mucho mejor así ¿qué sucede cuando un tercero poseedor no propietario es afectado con una medida cautelar de la fiscalía pero porque la medida cautelar está pesa contra quien aparece como propietario del bien lo que sucede es que el tercero compró un lote en un terreno de mayor extensión pero no ha legalizado la la compra no ha registrado no ha hecho escritura entonces la fiscalía lo puede admitir como en el en la etapa preprocesal como poseedor o necesariamente tendría que ser propietario hay una hay una pregunta el doctor Pedro Oriol yo creo que lo dijo en su en su exposición la división que hay respecto a las posiciones si se admiten o no los poseedores pero yo le puedo contestar respecto a la etapa preprocesal con el cambio con la estructura con la estructura pues en este caso y eso también un poco responde lo que lo que decía la la otra pregunta no en el tema sino en cuanto a la notificación nosotros como la la el ente investigador ya no realiza las notificaciones las notificaciones se realizan es en sede del juzgado es ahí donde se arma el contradictorio cuando se se la lo que hace la fiscalía es en la demanda indicar quiénes son los afectados entonces respecto a la etapa preprocesal si presenta digamos por decir algo un control de legalidad de las medidas cautelares eso ya dependerá del fiscal en cuanto él determine porque pues están las posiciones abiertas y eso también sucede en la fiscalía hay fiscales que de entrada dicen poseedores no en este caso es la acción está dirigida y se predica de quien aparece digamos en el caso de un inmueble o en el caso de un bien sujeto a registro como actual titular del mismo pero pues puede suceder que el fiscal diga que no puede suceder porque no hay una unificación en cuanto a esto y el mismo doctor Pedro pues no sé pues me imagino él puede ampliar pero ya lo dijo en su charla donde en este momento hay una una división en la sala en cuanto a si se admiten los poseedores y las dos posiciones si el poseedor lo que tiene es una expectativa de convertirse en titular y tratándose de bienes sujetos a registro titular es quien aparece inscrito y quien tenga la tradición en ese bien y la persona no le alcanzó a perfeccionar la tradición digamos esto pasa mucho con los que suscriben promesas de compraventa y cuando llega la medida cautelar está en el escrito de la promesa de compraventa de ahí se deviene un interés patrimonial de esa persona tiene una expectativa tenía una expectativa de convertirse en el comprador y tiene la calidad de promitente comprador pero esto tiene dos posiciones y realmente en este momento no hay una posición definitiva y pues el doctor tiene su posición y él la sustentó doctor yo ahí diría varias cosas yo es decir no voy a ampliar más argumentos hay muchísimos pero tengo que por principio de lealtad decir que hay tantos argumentos que sostienen una postura como tienen la otra y no voy a ahondar en eso porque no sería leal aquí no tengo mis contrapartes para que puedan defender su propia postura pero en mi condición de juez y de un no solamente un juez viejo sino de un viejo juez frente a la pregunta tengo un compromiso de carácter constitucional de garantía entonces frente a esa pregunta lo que diría yo es primero identifique cuál es el procedimiento que se está siguiendo si es 793 y está en investigación presente solicitud ante el fiscal para que el fiscal le resuelva con una providencia que pueda ser susceptible de recursos hasta bien marca ese tema que me importa mucho y que por eso lo puse en el principio de mi presentación que es el debido proceso y la garantía constitucional y el contenido de legitimación de la acción a nadie más le conviene que a los propios fiscales y a los jueces y al estado que la ciudadanía comprenda que la acción de extinción de dominio es una acción garantista garantista no solamente eficiente sino también garantista si es de 793 presente su petición que la resuelva con una resolución que allí hay recursos para que usted se pueda defender en derecho y si es de 1708 cuando le contesté al doctor representante de CIT abogados el doctor César Taborda le dije que esa es una etapa preprocesal también allí es decir allí también habría que hacer una separación si está en etapa preprocesal y no han dictado medidas cautelares pues nada la fiscalía actúa sola hace su investigación nada si dictó medidas cautelares usted lo que pretende es adelantar en condición de representante de un entre comillas poseedor adelantar un control de legalidad pues adelante los trámites para que le resuelvan con providencias respecto de las cuales pueda ejercer los recursos ¿cómo sería eso? pues petición a la fiscalía que tiene su tarea de enviar a juez para que el juez haga el traslado todo el mundo alegue el juez resuelve traslado tres días el juez resuelve y eso es susceptible de recursos no le voy a contestar más para no asumir postura ni ahondar más en lo poseedor hay muchísimos argumentos por ejemplo uno ¿para qué se lo manda notificar indeterminado si es que no se piensan en poseedores? ¿o por qué la norma del 133 dice de sentencia anticipada cuando no aparece propietario registrado pero de todas maneras hay que estar pendiente de los terceros ¿cuáles son los terceros? pues poseedores y si no están registrados entonces son otros diferentes a los titulares registrados pero igual hay otros argumentos de la otra parte para decir más cosas y claro tengo más argumentos para sostener que por lo menos sí pero no le voy a decir más en mi condición de juez por la garantía constitucional y para mostrar que si es una acción garantista en la que se respeta el debido proceso mi respuesta se remite a eso muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor Pedro doctora Liliana sé que hay muchas preguntas incluso a mí también me surgen muchas dudas pero hemos tenido ustedes nos han brindado están conectados desde desde la tarde en nombre del colegio de fuerzas y fiscales doctor Pedro doctora Liliana queremos agradecerle nuevamente por su amable intervención en esta charla sobre extinción de dominio son dos personas supremamente conocedoras sobre el tema expertas en el tema y con mucha experiencia en el mismo no solo en su función jurisdiccional como magistrado sino además en su función como académicos catedráticos que son doctora Liliana muchísimas gracias esta charla queda grabada en el canal youtube del colegio de jueces y fiscales obviamente si ustedes lo autorizan por supuesto queremos agradecerle por su tiempo la verdad es muy importante para nosotros que nos brinden este conocimiento y esperamos que próximamente que no sea muy lejos podamos tenerlos nuevamente en la ciudad de Medellín el doctor Pedro Oriol para que para que esté por primera vez con nosotros de manera presencial la doctora Liliana nuevamente con nosotros e invitarlos a comer una bandeja paisa que es muy rica la de por acá y nuevamente muchísimas gracias y a todos los asistentes muchísimas gracias en nombre del comité académico del colegio de jueces y fiscales y que tengan una feliz noche gracias gracias doctor Oriol gracias doctora Zavedo muchas gracias a todos un honor y un gusto compartir con usted me disfruté muchísimo el rato doctor Juan Carlos mil gracias feliz tarde morcillitas en migadeñas un abrazo felicidades así es hasta luego que estén bien gracias 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 Gracias.